Muy buenas, ¿cómo estamos gente? Bienvenidos de nuevo. Oh, un lunes, uno de mis días favoritos para hacer stream, modo irónico encendido. Bueno, a ver, la movida es que como vamos a poder hacer muy poquitos directos este verano y todavía estoy dándole vueltas a lo de seguirme de vacaciones un mes y volver en septiembre o no, que todavía tengo que madurar la idea, pues bueno. Esta semana solo vamos a poder hacer dos directos, va a ser este y uno el viernes, así que bueno, vamos a ir avanzando muy lentamente y nos vamos a quedar únicamente con una serie que es Final Fantasy XVI, ¿vale? Iremos como a dos directos a la semana, tres como muchísimo y cuando cerremos Final Fantasy XVI ya os diré si nos vamos de vacaciones o no, ¿vale? Pues nada, iba a decir, gente, bienvenidos, pero solo estás tú, Gris. Muy buenas, tía, ¿cómo estamos? Sí, está la cosa chunguita. Bueno, en cualquier caso, voy a proceder a hacer resumen como de costumbre. En el anterior directo estuvo bastante interesante, lo que pasa es que ya hace bastante desde el último directo que hicimos, que ocurrió una cosa bastante curiosa con Clive y es que luchamos contra un Ifrit imaginario, una especie de lucha interna por aceptar que él es el verdadero asesino de su hermano pequeño y fue un momento bastante emotivo, bastante interesante y en el que te hacen empatizar muchísimo con el personaje protagónico que en este caso es Clive y lo dejamos en un momento en el que todo eso ocurrió. Él mismo aceptó esa parte que tiene en su interior y de esa manera se desbloquearon dos barras que veis ahí arriba a la izquierda que es una especie de poderes adicionales que tiene el personaje en combate, ya lo venimos viendo y acepta que Ifrit es él, ¿vale? Así que, guau, fue un final bastante épico para el anterior directo y lo dejamos en un momento en el que empezamos un nuevo capítulo que se llama Una razón por la que vivir en la que tenemos que regresar a un pueblo llamado Eastpool que estuvimos ahí en el anterior stream, así que nada, vamos para allá, gente ¿Cómo es...? Bueno, gente, si es que solo estás tú, Cris Solo estamos tú y yo ¿Qué tal estás? ¿Qué te cuentas? ¡Primer, motherfuckers! Muy buenas noches Joder, el verano sienta fatal y los lunes... Mira que es un día de la semana que a mí no me gusta hacer stream porque normalmente siempre se resiente pero claro, en pleno verano es peor todavía y además, como tampoco estamos siendo continuistas pero haciendo tres, cuatro directos que es lo habitual pues también vamos en picado ¡Vamos en caída libre, loco! ¡Joder, es muy raro estar aquí sola así, tía! ¡Es muy raro! El maldito verano siempre pasa lo mismo por eso siempre me suelo pillar un mes, un mes y medio dos habido veces, dos meses de vacaciones porque en verano tengo tantas cosas que hacer en mi vida que siempre termino haciendo menos streams de los que debería y al final esto se desinfla por todo por mi falta de continuidad porque el verano es una muy buena época para estar por ahí en terrazas, en fin, o de vacaciones en la playa Fue un verdadero finalazo es que me pasó lo mismo, me gustó mucho, ¿eh? Todo el tema del conflicto interno de cómo lo llevaron fue como muy emotivo también con el Clive del pasado siendo adolescente y el del presente hostia, todo en un mismo plano estuvo muy, muy, muy guapo es que ya hay un montón de gente que se ha pasado el juego y nosotros llevaremos un 30%, una cuarta parte del juego aproximadamente sin contar las secundarias que no voy a hacer ni una vale, vamos para el pueblo este camino ya lo hicimos pero bueno, ahora es la ida sola en el rincón con el aire acondicionado y mis palomitas hoy nos han dejado solitos hijos de puta bueno, intentaremos sobrellevarlo lo mejor posible muy buenas, Frankie, ¿cómo estamos? buenas noches a todos menos a esos streamers que aceptan mis invitaciones va a estar curioso el... ¿cuándo era, tío? el... ¿el sábado? el sábado, ¿no? era el sábado por la mañana vale, vale, vale es que tengo... tengo esta semana de todo tengo... pero de todo, todo, todo no sé cómo coño lo voy a hacer para que me dé tiempo a hacer absolutamente todo lo que tengo en la agenda pero todo se andará espero, espero que sí espero que se pueda hacer todo porque va a ser hablando de videojuegos, ¿no? hablando de videojuegos bueno, y de RPGs, imagino por lo que pusiste en el... en el tweet estamos al lado el pueblo está a tiro de piedra como quien dice pues ahí andamos que he sobrevivido a 41 grados en la calle mira es que es asqueroso tengo la espalda he venido en coche ahora mismo tengo la espalda es que no sé si lo puedo enseñar pero probablemente haya una mancha muy asquerosa ah, pues no, no se ve no se ve pero sí se nota no se ve pero sí se nota bueno, tengo la espalda ahora mismo que da asco y tengo el aire acondicionado en fin está funcionando, ¿no? espera un momento voy a verlo ¿y por qué no se nota? hijo de puta ah, vale que está ah, vale que está vale ahora ahora eso lo explica todo van a subir vale vale ya decía yo digo no puede ser que haya tanto calor aquí claro porque tengo el aire acondicionado encendido pero a mínimas revoluciones bien trabajado vale vamos al pueblo de hecho aquí conocimos bueno nos reencontramos con una mujer que conocía a Clive de cuando él vivía en Rosaria y era hijo del archiduque bueno sigue siendo el hijo del archiduque solo que el archiduque se acabó game over fin de la partida que puto calor es asqueroso Frankie que horror menudo menudo verano está siendo a ver muy guay porque estoy haciendo un montón de cosas y disfrutando también de él pero por otra parte este calor dios espera espera un momento espera un momento espera un momento que ha pasado estaba ese soldado de ahí esta era su espada vale este boli de aquí era su espada estaba y este es el soldado vale el mando es el soldado caído y el y el boli es la espada hostia tío que ya está muerto que no se mueve que no hace falta matarlo rematarlo resucitarlo y volverlo a mandar al más allá está muerto fin de la partida tío esto ya es demasiado estos soldados tío es retrasado verdad no se da cuenta que está muerto ya que no hace falta que no hace falta rematar a lo que ya está muerto en fin corramos un estúpido velo para los soldados del imperio que no me jodas eso es para hacer un puto clip estaba ahí el tío que voy que voy bueno vamos a matar a esta peña morena a ver si me acuerdo como era un poco el combate mira ves una vez ya está te clavo la espada una vez y estás muerto no hace falta hacerlo muchas más veces como mucho una por seguridad por ver si realmente has hecho el trabajo bien pero lo otro ya es ensañarse tío legionario imperial menudo sanguinario estás hecho no distinguarías a un muerto delante tuya ni aunque te lo escribieran con una pancarta luminosa y eso que es ese enemigo nuevo dra dracóptero es la mezcla de un dragón y un helicóptero dracóptero también son del imperio parece que son mascotas que utiliza el imperio para la guerra se me había olvidado lo bien que repartes clave mamma mia como utiliza la espada este tío siente muy bien el manejo eh ah y se me ha olvidado utilizar a torgal vale pues porque he atacado el imperio esta zona tengo una teoría es probable que hayan descubierto que clave no murió hace 13 años y por eso han venido aquí porque se han enterado que estaba aquí clave esto me lo veía venir en el anterior directo mencioné algo parecido y me parece que vamos a tener dos cucharadas de esto frankie has venido estábamos por aquí chris y yo solos en intimidad solo faltaban un par de velitas pero ya ha llegado por ahí el bueno de frankie gente el sábado a no me acuerdo que hora voy a estar en el canal de frankie hablando de buen rollo de videojuegos rpg y no se que mas así que estáis todos invitados a vernos ahí en en directito picáis el nombrecito de frankie y os vais para su canal así lo tenéis preparado para el sábado menos mal frankie al menos ya tengo a quien darle la tabarra a quien mandar al al rincón el sábado si el sábado madre mía es que tengo que ir a la playa de por medio bueno 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 una locura de semana la que me espera de hecho si conseguimos hacer dos streams va a haber mucha suerte si lo conseguimos buff no hace falta que lo jures verme el maldito calor a riesgo de sonar mal más todavía que me costumbre tengo las bragas tan sudadas que parece que me han meado que me he meado encima es que es horrible es puto horrible el calor que hay en madrid es que es acojonante bueno y vete para el sur sabes que por ahí estarán peor todavía a ver voy a aprovechar para leeros que habrá muy poquito es por si seguía vivo por asegurar ya hombre pero una vale una por asegurar te lo compro dos a lo mejor necesitas gafas y tienes presbicia tres eso ya es ensañamiento si no se mueve si no se queja mejor dejarlo remuerto si asegurarse de que esté en mortimer voy a la sanación sigo viendo mientras ok Chris Clive no ha muerto estaba de parranda este hombre tiene una peculiar manera de sobrevivir una vez tras otra astrólogo imperial vale estos eran los que curaban me parece quiero recordar que estos curaban a los demás así que son los primeros a los que deberíamos derrotar el único astrólogo bueno es el astrólogo bueno ese es el bueno pero mira como se nota que Clive es de los buenos y no es de los buenos es decir mata peña les pisotea les abre en canal pero una vez muertos no les remata no hay ensañamiento por su parte sin embargo la gente del imperio aparte de matarte tienen que remarcar que son los malos de la película y que ensartan una y otra vez aunque el cadáver ya ese compa ya está muerto bueno a ellos les da igual los van a asegurar por si acaso muy buenas Neji como estamos tío que te cuentas estamos por aquí recuperando Final Fantasy 16 que me está costando horrores este verano hacer directos de una manera continuada vamos a ver si consigo hacer dos a la semana y rezándole muy fuerte a Diosito pero vamos en principio lo que queda de mes vamos a dedicarlo a Final Fantasy 16 que ya todo el mundo se lo ha pasado lo estoy disfrutando mucho pero claro es que como no conseguimos jugar así de manera continua se te olvidan cosas entre stream y stream pero vamos me está gustando bastante la verdad a ver que descubrimos soy porque el anterior directo con el tema de Clyde aceptando el pasado y toda esa movida me pareció sublime lo dejaron en un punto muy álgido en el anterior directo oh oh ¿desde dónde? ah vale que tenemos ahí un Dracoptero ahí llega Torgal sin problema el lobo ahí te hace una buena asistencia pero es que te iba a preguntar ¿por qué? ¿por qué el imperio ha venido aquí si esto es parte del imperio? después de matar al archiduque de Rosaria al padre de Clyde esto básicamente ha estado rejeitado por el imperio pero claro si descubres que el tipo que puede heredar el trono por derecho propio no la palmó hace 13 años a lo mejor te interesa hacer algo para evitar que eso suceda lucha de poderes vaya juego de tronos ¿y ese? ah guay pues tiene buena pinta mejor que el otro oh oh es demasiado grande ¿verdad? ese es demasiado grande para mi gusto a ver ¿qué lleva? una maza pesada entiendo que será lento como el caballo del malo ¿no? uff cuidadito que nos matan ¿dónde hay pociones? por favor curate lo bueno es que es lento eso está bien esa velocidad no tiene nada que hacer con nosotros el tema es que tiene mucha vida es el típico saco de boxeo con mucha fuerza y mucha vitalidad joder y tanto a ver a ver a ver a ver que podemos hacer contra este tío aparte de evitar morir que me parece una buena idea una idea principal bastante buena al mantenernos alejados de ese martillo es una muy buena idea ahora mismo vamos a ir alternando los poderes icónicos de garuda y de fénix ahí lo llevas vale se me había olvidado esto la barra de la vulnerabilidad una vez la activas el enemigo se va a comer muchísimo más daño así que ahí es cuando hay que aprovechar para fundirlo vestidas o mordeduras de torga lo hará que no se olvide utilizar a nuestro aliado canino a ver no es fácil no es difícil no es para nada difícil el combate pero este tío sobre todo lo que creo que tener mucho en cuenta es esquivar esquivarle porque como te tomas varios de esos ataques estás jodido bien otra barrita de vulnerabilidad como me gusta cada vez que aparece en pantalla eso está hecho campeón imperial nivel 21 pues el campeón va a palmarla en 0, este combate está hecho no le consideraría ni siquiera un boss es un mini jefazo ahí encubierto hostias madre que lo parió me he confiado me he confiado mucho claro te llamo a mini boss lo siento y te lo has tomado a malas vale perdona tío perdona eh lo siento de verdad me he pasado culpa mía bueno ya coño tomar por culo el grandullón de la maza bueno para empezar el directo no está nada mal pues yo estoy muy bien me alegro en ello y hasta hace poco conseguí el platino de resident evil 4 remake hostia pues felicidades por ese pedazo de platino tío yo es un juego que me lo pasé de salida lo compré de salida lo jugué fuera de cámara y me pareció espectacular creo que capcom está a un nivel tiene está viviendo una segunda época de oro la primera fue en playstation 1 con el lanzamiento de la trilogía original de resident evil y ahora ha vuelto otra vez tanto con los remakes como con resident evil 7 y 8 a volver a tener esa calidad en sus en sus videojuegos y la verdad es que se agradece muchísimo un jegazo resident evil 4 yo lo disfruté no lo llegué a platinar pero me lo pasé una vez y lo disfruté bastante lo disfruté lo disfruté bastante no sé por qué de repente me ha venido acento acento asiático hola buenas noches a todos muy buenas Víctor ya volviste de vacaciones ¿no? sí creo que creo que sí sí la última vez que hicimos sí creo que sí si mis cálculos no son erróneos ya has vuelto muy buenas Víctor ¿qué tal? saludos por Ainegi muy bien he vuelto de Cartagena y todo estupendo esas pedazo de vacaciones de un mes maravillosas ¿eh? qué manera más bonita de disfrutar el verano joder yo no me quejo está siendo un verano interesante demasiado diría yo no paro un momento Lady Anna conocía a Clive de cuando él era adolescente y vivía en el en el en el en el castillo de Rosaria y él era el hijo del archiduque la conoció allí y trece años después se reencontraron en este pueblo ella le le identificó rápidamente aunque ha cambiado el aspecto físico pero le reconoció le dejó pasar la noche en su casa y dije yo en el anterior directo cuidadito porque si más gente se entera de que Clive sigue con vida que puede reclamar el trono de Rosaria la gente del imperio no se lo va a tomar a bien creo que es lo que ha ocurrido y por eso el imperio ha arrasado toda esta zona la gente Todas estas personas lo hicieron mejor que mi madre. ¡Ah, estamos demasiado tarde! Gab! ¡Clive! ¡Clive! Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pole was harboring berries. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav. We want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Hey. Hey. I'm going to leave you a lot to take care of things here. Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready then. No han dejado a nadie con vida. A todos los portadores, kaput. El imperio va muy en serio, eh. Now, rats. Lead me to your nest. Lord Kupka has a message for your leader. If only he knew where to send it. Ha dicho Kupka. Creo que Kupka era el que tenía la invocación de Titán. Y lo último que supimos de ese personaje es que Sid, o alguien haciéndose pasar por Sid, le había enviado una caja con algo en su interior que le recordaba a Benedicta. Así que probablemente Titán esté buscando venganza hacia Sid. Uf, serían dos dominantes, tanto del rayo como de la tierra enfrentados. Hostia, el rayo con la electricidad, el rayo con la tierra creo que tiene poco que hacer. Si Pokémon nos ha enseñado bien las cosas. Así que a lo mejor Sid acaba kaput. Hostia, eh. Mal asunto. ¿Qué tal vosotros? Pues muy bien, Víctor, tío. La verdad es que muy bien. Un verano que por todos los lados haciendo mil cosas. No, no, no paro. Pero bueno, vamos a intentar hacer dos streams. Que me está costando errores ser continuo con Final Fantasy XVI. Pero a ver si conseguimos hacer dos streams a la semana. Y aunque el verano sea suavecito. Pero bueno, a ver si conseguimos por lo menos completar este verano Final Fantasy XVI. Y luego ya veremos qué hacemos. Sí, la verdad es que sí. Ha sido genial. Qué buen rollo, Víctor. Me alegro. Cuando escribo rápido me pasa eso siempre. Decía por Inegi. A ver. Hola, Moideh. ¿Cómo estamos? La verdad es que es una belleza de juego, eh. Es muy bonito artísticamente. Lo que me da rabia es no poderlo jugar más de continuo. Pero el verano siempre me pasa lo mismo. En fin, vamos a la guarida. ¿Qué tal estamos, Moideh? ¿Qué tal va el verano? Vamos a las ruinas emperias regentadas por Zid. En Twitter está la foto con el platino y todo. Oh, qué maravilla. Eso hay que darle un me gusta, pero vamos. ¿Cuánto te ha costado? Dos veces, imagino, ¿no? Empezarlo. Imagino que lo habrás tenido que empezar... Bueno, sí. Completar dos veces para el platino, imagino. Juegazo Resident Evil 4 Remake. ¿Por qué Lady Janna está muerta? ¿Quién traicionó a Clive? Esa es la movida. Quizá este tío... Bueno, es que no lo sé. Alguien se enteró que Clive sigue con vida. Alguien tuvo que dar el chivatazo y tiene que ser alguien del imperio. Con lo cual, a lo mejor ya había alguien dentro del propio pueblo que se haya chivado. A lo mejor era un aldeano y ya está. O alguien de la guardia. El caso es que alguien del imperio se ha enterado y han matado a todos los portadores. Pero está claro que lo han hecho buscando a Clive. Eso está clarísimo. Os tengo que recomendar un restaurante para cuando vayáis por allí. Interesante. ¿Cómo se llama, Víctor? Siempre es bueno tenerlo anotado, aunque sea en la mente, para cuando uno visite la zona. Por aquí vamos directamente hasta el camarote de Zid. Hace tiempo que no nos vemos con él. Como una semana y media. O por ahí. No me mola la idea de Víctor. Y sobre todo después de que Clive haya aceptado quién es en realidad. Él es el puto Ifrit. Así que ahora que ha aceptado lo que hizo en el pasado. El personaje podríamos decir que está completo. Pero todavía la historia nos tiene que contar más cosas. Este lugar se está más llorando por el día. Me digo que los huesos son una bendición. Serán tiempo suficiente para contemplación quieta cuando estoy muerto. Sí, así que lo que hiciste la respuesta que estaban buscando. Pero hay una cosa que puedo decir para certaine. ¡Oh, sí! You once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms I did I've been thinking about that Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me Lives that I see now were scarcely worth living Be they bearers or beggars Most march blindly to their end Never realizing that they too deserve a choice And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer So, atonement then, is it? That was the answer we found The only one we need I'll be expecting you both to pull your weight And we will Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work Un poquito de fuego y hielo Y Frith y Sheevan What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind We're going to sneak into the Imperial Capital And pay a visit to another ¿Está loco? Zid, Zid está oficialmente loquísimo Un tiempo antes Oriflame Sacro Imperio de Sanbreque Consejo de Sabios Castillo Albodragón And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight Without their yield, you'll be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak And yet you do nothing but ball and bluster If it is fertile land the Empire requires, we need but look sour If you mean the crystalline dominions holdings, we are bound by mutual accord Theirs is a neutral stage whose borders we have sworn to respect Gentlemen, did we swear to see our people starved? The gates of Oriflame buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight If there is not grain enough to feed those within our walls How, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these You lock horns with an enemy from across the sea Sending our soldiers to the slaughter in their thousands The Empire bleeds and you sit here prattling like crones in a tea house And you fancy yourselves leaders of men Oh, of course Sandbrek is naught without her citizens We are but their servants If their land is being wrested away It is our duty to claim new lands for them Your radiance You cannot mean a war of conquest That is exactly what I mean It is time we expanded our dominion This is the will of great Grieger There will be uproar Then we must find a way to distract the citizenry But how much will that cost? And what of our legion? Shall we raise the firds? Well, someone will have to contend with the Delmex I will not keep you You all have much to do Thank you Because suddenly I have several questions Me parece el típico personaje manipulador Con mucho poder y bastante cabroncete Y luego, por otra parte Aquí tengo yo la duda Porque el Imperio de Sandbrek Que son los malos, entre comillas Bueno, con muchas comillas Quita las comillas, son los malos ¿Quién manda en el Imperio de Sandbrek? Que nos habían presentado a un tipo Que era el rey de Gualoed Que se transformaba en el jodido Odín Y luchaba contra Bahamut Pero claro, el rey de Gualoed Yo pensaba que era el que llevaba el Imperio de Sandbrek Y ahora nos meten a este tío Que es el Emperador Silvestre Y claro, ahora hay dos figuras muy importantes en el Imperio El Emperador Silvestre y el rey de Gualoed ¿Qué es mejor? ¿Ser un emperador o un rey? ¿Quién manda por encima del otro? Ahora es donde me ha surgido a mí la duda Con lo cual, en el Imperio hay bastante más gente poderosa Que una única figura visible Vamos a averiguar quién es este tío Porque tengo curiosidad Y ahora me paso por el chat Que no se me olvida Ah, ya está Déjalos de la mesa redonda ahí, tranquilamente Vale, tengo una duda Su hijo es Bahamut Su hijo es el rey de los dragones Vale Pero vimos en una cinemática En la que luchaba un ejército contra otro Unos eran del Imperio de Sandbrek Y los otros no me acuerdo quiénes eran Y los dos estaban liderados Uno por Odín y otro por Bahamut ¿Quién era el rey de Gualoed? ¿Bahamut o Odín? Ahí es donde tengo yo la duda Dejádmelo en los comentarios, por favor Ahora me paso a leeros Su hijo es Bahamut Pero su hijo es el rey de Gualoed Esa es la duda Que tengo Dejadmelo en los comentarios Dejadmelo en los comentarios ¿Tienes que decirme Que las cristales madres Es la razón por la que el mundo muere? ¿Estás malo? He sido malo en ocasiones Pero no, no hoy No hemos visto Todos lo hemos visto A primera vez Los huesos 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 Y de donde This cristales Llevo Los huesos Los huesos Los huesos Si 想 brida Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind. Well, I can't know everything, can I? We are taught that the Mother Crystals are divine. They're ether, the gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups. The gods themselves. So now you want to do something about the Crystals? And what? We're not helping bearers and dominance anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. It sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one... What say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. Tengo la sensación con Cid de que nunca nos dice todo lo que tiene en mente. Me da esa impresión que no es del todo claro con Clive y Jill. No sé, es una sensación que tengo con Cid desde hace ya un par de directos. Vale, ahora sí, me puedo pasar a leeros. ¿Qué me he perdido? Poca cosa. No se sabe quién es el culpable de lo de los asesinatos del pueblo. Pero... Sí que se sabe una cosa, Cris. Y es que tiene que ser cosa del imperio. Algún chivato dentro del pueblo. Alguien que les estaba siguiendo. Algo por el estilo. Muy buenas, Cris. Salud a por ahí, Neji. Sí, para el rango S más en hardcore y en estándar. Claro, te lo tienes que pasar dos veces el Resident Evil 4. Está brutal haberte sacado el platino, tío. Qué buen rollo. Restaurante Mediterráneo Mesón, en Murcia. De todas formas, luego paso bien por Discord. Vale, genial, tío. Luego lo fijamos. No sé si podéis fijarlo vosotros también. Creo que sí, ¿no? Bueno, si no lo fijo yo. A la capital, a liarse a putasos. Eso sí que no lo he visto venir, Cris. Es decir, nos vamos a la boca del lobo. El sitio más peligroso para Cid y para Clive es ir... Ay, la madre que los parió. Es que es un poco como cuando Clive y los suyos van al edificio Sinra a rescatar a Eris. Que es meterte de lleno en la boca del lobo. En el lugar más peligroso para ti en ese momento, con esas circunstancias. Pues esto es un poco parecido. Y ese cristal parece una montaña. No sé si serán 70 plantas. ¿Qué subimos? ¿Por el ascensor o por las escaleras? Como ya pasó en el edificio de Midgar. Cerme, cerme, cerme. Los enemigos suelen atacarte. No te confíes cuando veas uno. No. No. Ya empezamos. Con los Frankie consejos. Estaban tardando en aparecer. Era cuestión de tiempo. Buenas, Frankie. Salud por ahí, Víctor. Vaya, mi... Mi drop les acaba de hacer. Sí, esperemos que vaya bien. Parece un cabronazo este señor. El emperador silvestre. Se llama el colega. Seguro que sí. Este tiene pinta de ser un chungueras, ¿eh? Pero nos hemos enterado que él es el padre de Bahamut. Pero no sé si era el... Es que no me acuerdo, tío. El... El rey de Gualóez. Es que ahí tengo un poco de lío. A ver, lo secundo es hacerme ese, tío. Dame al Yuyu. Pero me gusta la presentación. Todo vestido de blanco y azul. Con colores muy armoniosos. Muy... Tranquilizadores. Y luego, por dentro... Me parece, por lo que iba diciendo y la forma de hablar que tenía, me ha transmitido todo lo contrario. Lo secundo es o da mal Yuyu. Muy buenas, Johnny. ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal va el verano? Este tiene que ver con Bahamut. Este es su hijo. Pero claro, Bahamut... Es que no recuerdo quién era Bahamut y quién era Odín. Había uno que era el rey de Gualóez, que es moreno y el pelo un poquito largo. Y el otro era un tipo de pelo largo, rubio y con una lanza. Pero no recuerdo quién era Bahamut y quién era Odín de los dos. Creo que el príncipe de Gualóez, el moreno, era Odín. Y el tipo de la lanza y de pelo rubio era Bahamut. Con lo cual, ese sería el hijo del emperador. Tengo dudas, tengo dudas al respecto. Mira que el Bahamut me cae bien por retirarse para evitar daños en los ejércitos cuando vio que la cosa estaba chunga. Hostia, pues es buena la teoría que propone Cid. Me parece hasta lógica. El tema de ir allí directamente y ir directamente al cristal madre. A ver, me parece muy arriesgado, pero sí es verdad que tiene sentido. Lo que pasa es que con Cid me da la impresión que siempre se guarda algo de información que no nos dice. Tengo esa sensación con él desde casi que lo conocimos. En cualquier caso, vamos a hablar con Caron. Vamos a emprender un nuevo viaje hacia la capital del imperio. Dios, eso va a ser una locura. Vamos a ver. Espadas, pues la que tenemos está bastante bien. De equipación parece que también vamos bien. Lo que nos vende son cosas que tampoco nos sirven de mucho. Y luego por 11.000, son habilidades. Disminuye el tiempo de recarga de algunas habilidades de Garuda. El icono de Benedicta. Hablando de Oriflame, ¿sabes que las ruedas de negocio siguen al sur han visto más que doble el tráfico usual? Si me preguntas, hay un poco de fowl que está bebiendo. Y una tinta como té de borbilla. Solo ve y ve a Otto, ¿verdad? Bien. A mí me parece un acierto que todos los personajes son grises. Sí, es ese rollo juego de tronos. Que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Ni es blanco, ni es negro. Hay una escala de grises con un montón de matices increíbles. Y en este caso los personajes son bastante grises. La gran mayoría de ellos. Y eso está bastante bien hecho, la verdad. ¡Holi! Muy buenas, Stigia. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué tal va todo? ¿Cuánto les he echado de menos? Si es que no hay manera, tía. Lo estaba diciendo antes. No consigo hacer ni tres ni cuatro directos a la semana. El verano me tiene absorbido por completo. Cuando no es una cosa, es otra. Y me es imposible estar por aquí. Estoy intentando a ver si conseguimos hacer dos directos a la semana. A ver si vamos ya terminando Final Fantasy XVI. Pero claro, con dos directos a la semana va a ser complicado cerrarlo pronto. Así que bueno, poquito a poco. Y a ver si lo consigo. Dos directos a la semana hasta terminar Final Fantasy XVI. ¿Y hasta cuándo nos durará? ¿Y conseguiremos? Que esa es la otra pregunta. ¿Conseguiremos mantener dos directos a la semana? Aunque sea verano. En fin. Buenas, Stigia. Sí, hacía mucho desde la última vez. Decía por ahí Víctor. ¿Silvester es el emperador del Sacro Imperio de Sanbreque? Sí. Pero la pregunta es la siguiente, Stigia. Que yo sé que tú llevas avanzado Final Fantasy XVI. Más avanzado que nosotros que vamos muy relajados. Es el padre de Bajamut. Pero Bajamut es el rey de Gualoeth. El moreno que se transformaba en Odín o Bajamut. Que es que no me acuerdo. O el otro que llevaba una lanza y era rubio y una armadura blanca. Es que sé que esos dos eran uno de los dos. Odín y Bajamut. Pero no sé cuál, cuál. No sé cuál de ellos es uno de esos dos. Es el jaleo. El príncipe Lyon Lesage es Bajamut. El rubio de la lanza. Vale, joder. Vale. Gracias, Stigia. Te hago la ola. Dios. Por fin. Bajamut es el rubio jovencito. Gracias, Frankie. Vale. Entonces. Ahora tengo otra pregunta. Me sofoco. ¿Veis que me sofoco? Estoy muy involucrado en este puto juego. Aunque lo jugamos de Pascuas a Ramos. Vale. Está el emperador silvestre y su hijo que se llama Lyon Lesage. Que es el puto rey de los dragones. ¿Vale? Es decir, tenemos ahí una familia de hijos de puta con un poder que flipas. Pero esa gente es del imperio. Y luego está el rey de Gualoeth. Que sería Odín. Que es el moreno que estaba con Benedicta. Y que Cid en su día estuvo con ellos. Aliado. ¿Pero el rey de Gualoeth tiene que ver con el imperio de Sanbreke o no? Ahí lo dejo. Porque pensaba que eran aliados y que todo era lo mismo. Y estoy viendo que ahí hay otra facción. Es por entender un poco la ubicación del lore y esas cosas. ¿Vale? 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 Vale, ya han contestado a nuestra pregunta. El rey de Gualoeth. Vale, y en esa cinemática anterior ya nos lo habían dicho. No había caído. Vale, tenemos dos facciones. Ya lo tengo claro, así que os hago el resumen y en mi cabeza además ya empieza a sonar con sentido. El imperio de Sanbreke. Tienes al emperador silvestre que es el máximo mandatario del imperio, que es el hijo de la gran puta que traicionó a los de Rosaria. Así que ese cabrón y la madrastra de Clive son los que tienen que ver en la muerte del archiduque de Rosaria, es decir, el padre de Clive, la muerte de Yosho, aunque sabemos que está por ahí con vida, pero en fin, los que les traicionaron. Y luego hay una facción en algún punto del mapa, que ya veremos dónde, que es el rey de Gualoeth, que es el que estaba aliado con Benedicta, el que estaba aliado con Cid, que por algún motivo están enfrentados con guerras el emperador silvestre del imperio de Sanbreke, que está enfrentado con el rey de Gualoeth. Vale, así que por eso hemos visto a Bajamut y a Odín luchando entre sí, porque son facciones enemigas. Vale, por fin me ha quedado claro. Hostia, pues vamos a la casa de Bajamut. Como nos encontremos ahí a Lyon, va a ser curioso el tema. Hostia, ¿vamos a absorber los poderes de Bajamut? Eso sería una barbaridad. ¿Será Bajamut o Bajamut cero? Como la Coca-Cola. ¿Coca-Cola normal o Coca-Cola cero? A Bajamut le pasó lo mismo. Tenía dos versiones. El azúcar parece que es muy malo. Desde el año 97 ya debía de serlo. Los ginos están en marcha de nuevo. Este momento, en el norte. Otra guerra. Todo como el gran Grieger Willset. No, no, no. Eso es correcto. Si, alguien que viaja en ojo de Oriflame, debe ir a través de la Norte. Llego para ti. Yo podría saber de una manera. Eso. No, no, no... Eso te da un público con el Dane. Y si es el Dane, te verás seguro a través de la Norte. Te enviaré a Stolas en la mañana, y te verás que te vayas. Nos llevamos de vuelta. Ella es una verdadera amiga de la causa. Estoy seguro que te vayas como una casa en el fuego. Eso es bueno de ti, pero... ¿Quién es esta Dane? ¿Dónde voy a encontrarla? Ella es la propiedad de la casa de Norte. La Vail. Y ella es bastante mujer, si sabes lo que quiero decir. Una mujer. Bien. Bueno. Ahora está disponible lista de misiones. Secundarias, imagino. Qué pereza. Lista de misiones. Ahora puedes acceder a la lista de misiones de Gaute. En ella puedes... ¿Gaute? ¿Carlos Gaute? ¿Ese no era un cantante? Bueno, pues ahora nos da misiones. En ella puedes comprobar las misiones disponibles que aún no has aceptado, y desplazarte al lugar más cercano para hablar con el personaje que las activa. Las pocas que he hecho me han parecido bastante malas. No voy a hacer más. Gracias. De verdad. Gracias. No hace falta. Pero hay que hablar con... con Gaute. Pasamos de este tío. No voy a hacer misiones secundarias. Ya lo dije. No pienso hacer ni una más. Sylvester Stallone. Es actor de acción. Pues aquí es un emperador. ¿Qué te parece? Cuando lleguemos a él, ¿empezará a pegar patadas a lo Bruce Lee? Barnabás. Eso. No me acordaba el nombre. Barnabás es el rey de Gualoe, dominante de Odín. No me acordaba el nombre. Es verdad. Barnabás. Es que como lo estamos jugando de Pascuas a Ramos... Y otras cosas que todavía no hemos descubierto. Claro, que todavía estoy atando cabos. Cid guarda información como todos los Cid. Que si no, no sería un Cid. Es que... Es que... Lo sabía. Lo sabía. Se le ve en el personaje. Es que se le ve. Es parte de su carisma también. Pero... Es un personaje bastante gris por lo que veo. Exacto, Stygia. ¡Ay! Esa estiración gris. Uf, mamma mia. Cada día estoy peor. Pero en Juego de Tronos predomina el sexo. Y aquí también lo hay. Ha habido varias escenas de sexo y seguramente haya más en el futuro. Este juego, de hecho, es una fusión entre Juego de Tronos y elementos clásicos de Final Fantasy. Y lo hace muy bien desde mi punto de vista. Y se seguirá leyendo. Vería que he respondido su pregunta. Sí, sí. Voy a ver si me pongo al día. Ja, ja. Sabes que leo el chat con lag. Siempre voy detrás de vosotros. Y eso que somos muy poquitos hoy, pero bueno. ¿Cuántos FPS de retraso tiene Cerme? Demasiados, demasiados. Mira, ahora mismo voy 5 minutos de atraso en el chat. Es por meterme un poquito con él. Me veo por ahí Stigia. Ja, ja, ja. Waloe y Sanbreke son dos reinos distintos. Y además están en lucha. Uno está liderado por Barnabás, que es Odín. Que se ha quedado sin Garuda. Ah, se siente. Y por otro lado tenemos a Bahamut con Sanbreke. Con el emperador. Como si fueran Madrid y Barcelona, ¿no? Stigia. Ja, ja, ja. Iba a decir una cosa. Que a ver como digo sin spoiler. Está complicado entonces decirlo. Vale, vale, vale. Te lo agradezco de todas formas para no hacer spoiler. Que yo no sé lo que viene de aquí en adelante. No tengo ni idea. Así que me sorprenderá igual que a los que... Como yo, no sabéis que ocurre de aquí en adelante. Vamos a hablar con Gav. Bueno, bueno, bueno. Alguien está en un rato. Solo siguiendo las ordenes. Es divertido. Nunca tomé a ti por el tipo. No puede ser todo lo obediente como tú, Gav. ¿Eh? Un buen día para un pequeño maldito. ¿Qué dirías? ¿Es todo de nosotros? De hecho, Gav no estará llegando. Solo los tres de nosotros, entonces. Drake ha dicho que es la cesta del Empire. Morriflam está en caos, sí. Pero eso no significa que podamos marchar una armada por sus puertas. Cid, yo... No sé si puedo. Si Friic still parece que... ...vamos y ir a lo que le gusta. No sé si es. Normalmente, un icono primario naturalmente viene a una dominación. Pero entonces no eres una dominación normal. No sé si es. Bueno, él aún tiene la bendición de la Phoenix, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Había de lo que dijo cómo era el más grande sordidio en Rosaria. Sabes, no sé si que probablemente podamos cortar un camino en la capital, si necesitas. No parece saber. Se más probablemente ser conocidos si viajamos separadamente. Te encontraré en Northridge en unos días. ¿Sí? Ahora mismo vuelvo, no tardo nada. La cosa es que más adelante hay un personaje súper simpática y muy interesante a la que puedes recurrir y que te enseñe unos diagramas con los personajes y las relaciones entre ellos y cómo está el territorio, lo que ha pasado con un reino, con otro y tal. ¡Hostia, qué guapo! A modo de enciclopedia. Final Fantasy XVI Wikipedia dentro del juego. Y puedes ir consultando toda esa información. Eh, maravilloso, eh. Me encanta el concepto. ¿Nos queda mucho para llegar ahí, Stigia? Bueno, ahora mismo vuelvo, no tardo nada. Cuando vuelva, leo todo lo que hay en el chat. No tardo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! antes, que tenía un poco de sed. Pues muy interesante eso que comentas Stygia, eh. A ver si pronto llegamos a esa parte del juego y podemos leer absolutamente todos los entramados de relaciones entre personajes, de lugares, de sitios, de descripciones. Hostia, eso mola un huevo. A ver, a ver, a ver. ¿La mancedia nos mandan a un puticlub? Miedo me da, eh. De hecho, ahora se nos han abierto un montón de misiones disponibles de estas opcionales. Pero nuestro objetivo principal es ir a Lostwing, sunbreak central, aldea construida en las ruinas de un barco volador. What the fuck? ¡Cómo mola! Y emprender el camino hacia ese enorme cristal y aquí es donde está el castillo, donde está Bahamut, donde está su papá, el papá de Bahamut, que es el emperador silvestre, el emperador asilvestrado. Hostia, hay detallitos, me está gustando mucho. ¿Y Waloef dónde está? Waloef van a ser estos cabroncetes del sur, que tienen también un cristal. O estos de aquí. Pues que hay mucho recorrido, yo todavía no sé dónde están ubicadas cada región. Pero bueno, nos vamos a ir ahí, a Lostwing. Cerme, Cerme, cuando acumulas experiencia, subes de nivel. Me lo voy a tatuar, tío. Me lo voy a tatuar en el brazo para que no se me olvide. Subidas de experiencia a base de niveles. Bien jugada. Me parto, Frankie. Eh, hay una secundaria muy mona. Una. ¿Cuál es? Que es con la que consigues desbloquear el chocobo para viajar por el mundo. Ah, hostia, eso mola. El último chocobo que vi lo maté. Me dio mucha lástima. Soy asesino de chocobos. Y el puñetero juego me animó a ello. Como bajamos por su casa, lolazo. Hostia, no me esperaba eso, eh, Chris. Pero ha sido muy divertido. No sé si en inglés también dirá algo parecido o es al adaptarlo al castellano, pero... Mola. Por cierto, en Cabeza de Dragón pasarán cosas. No digo nada, pero preparen el ojete en esa parte. Buah, pero ¿te has visto ya el juego entero, Johnny? ¿Ya te lo conoces al completo? Que ya hay mucha gente que eso lo ha pasado. Pero bueno, lo importante es disfrutarlo, aunque vayamos detrás de toda esa gente que ya lo ha terminado. Incluso ya hay gente que lo ha platinado. Vale. Empezamos el capítulo llamado Un Mundo Injusto. Ve a Northridge. Hombre, la misión esa del chocobo pinta guay. Si conseguimos identificar cuál es, esa sí que la hacemos. Pero mira, ¿ves? Este Alain es una misión secundaria. ¿Qué nos va a pedir? Alguna mierda. Voy a hablar con él simplemente por saberlo, pero dudo mucho que lo hagamos. A no ser que me diga que es lo del chocobo. Que lo dudo también. ¿Qué se le ha perdido? Ah, eres SIDS, hombre, si no me equivoco. No podía te preocupar por algún asistente. No, depende. ¿Qué necesitas? Algunos nuevos bebés de Oriflame recién llegaron. Y costó al Maestro Quintín una gran pena para convencer a sus propios de partirlos. El hombre debe haber sido un tírate. No puedo salir de ellos. Puedo como lo que podría. Probablemente están terrorizados de ti. Eh... Me pillas ocupado, tío. Paso. Es hablar con los portadores. Bueno, una misión opcional. Peor que la de servir platos en las mesas. Yo creo que... O lo de ir al viñedo ese a coger tierra. Fue un poco... Bueno. Esta no pintaba tan mal. Pero bueno, no me apetece hacer secundarias. Ya las haré algún día si me da por platinarlo fuera de cámara. Pero lo que tengo curiosidad... Es por saber la historia principal. Que es lo que está muy, pero que muy bien elaborado. Están subiendo las escaleras al otro lado, parece. Sí. Hostia, hay un chocobo por ahí delante. Este canal ha sido usurpado. Falta un poco para llegar a esa zona. Vale, Stigia. Ok. Guau, cuando lleguemos me voy a acordar de ti. Esa parte va a molar un huevo. Ha salido corriendo. Eso es que se caga. Tenía muchísima, muchísima sed, tío. He ido a la nevera a por una limonada de Hooper. Que está que flipas. Si llego a ir al baño a cagar, no tardo tampoco. Ahí me llevo un ratito. Me llevo un libro para estar entretenido. En fin. Esas cosas. Motín. Lanza paquetes de palomitas por el rincón. Pero no quiero decir spoiler por si me banean. No digas spoiler si así no te baneamos, Johnny. Más fácil. Más fácil así. O márcalo como spoiler. Eso es. Lo de siempre, Johnny. Si esto te lo tienes que saber. Lo de poner spoiler en mayúsculas y así lo lea a quien quiera. Lo estás avisando. Repartiendo Hoesmith por el rincón. Ah, por cierto, hablando de Hogwarts Legacy. Vamos a dejar la serie de Hogwarts Legacy en stand-by. Nos vamos a centrar en estos dos directos a la semana con Final Fantasy XVI. Y cuando lo terminemos ya veremos qué pasará. Pero Hogwarts Legacy lo retomaremos. No sé cuándo, pero lo retomaremos. ¿Vale? No sé si para septiembre o para agosto. No lo sé. Pues que este verano está siendo un poco locura. Así que iremos improvisando sobre la marcha. Spoiler. Ahí estamos, Johnny. Grande. Estamos en vista clara. Chris está preparando material. Repartiendo material de Hoesmith por aquí. Material mágico. Guiño, guiño. Codazo, codazo. ¿Esconden los Hoesmith debajo de la alfombra? ¡No! ¡No! ¡Que eso arde, loca! ¡Que eso arde! ¡Que eso prende! Es que al final eres una pirómana. No hace falta ni el lanzallamas para que salgan ardiendo cosas a tu alrededor. Venga, esos buenos Hoesmith debajo de la alfombra. ¡Uy! Parece que es inflamable. Esto sale ardiendo. ¡Corred por vuestras vidas! No me leyó lo del Mobile Solid Gundam. Lo estás jugando, ¿no? Johnny, le estás ahí dándole caña. Lo último del juego que vi era Cabeza de Dragón. ¿Y eso todavía queda? ¿O no? Ajá, decía por ahí Stigia. Otra frase que me ha molado. Se va a armar la marimonera. La marimorena. Es muy de... Tiene palabras muy de... ¿Cómo se llama? La localización al castellano. Palabras muy nuestras. También hubo en otro directo que dijeron una frase que yo dije... ¡Hostia! Esta frase es demasiado coloquial. Pero queda curioso, la verdad. Le da un toque interesante. Final Fantasy IX, por ejemplo, también tenía expresiones de localización al castellano muy interesantes. Y también muchas de ellas coloquiales. Pero que te chocaban y al mismo tiempo también te hacían bastante gracia. Oye, qué pasada de sitio, ¿no? Por favor. Nadie dice lo bonito que es este juego en el apartado artístico. No pasa nada. Ya lo digo yo. Qué barbaridad lo bonito que se ve, coño. Y es un bosque. Simplemente es un bosque. De hecho, es un pasillo en mitad del bosque. Pero, joder, qué bonito es el pasillo. Artísticamente es una preciosidad este juego. No deja de sorprenderme. Tenemos por ahí... Una araña. Aracnole a nivel 21. Era en la fonda de Marta. Lo del chocobo es más adelante. En la fonda de Mart. Vale. Pues, nota mental para el futuro y hacer esa secundaria del chocobo que pinta guay, ¿eh? La cuestión es dar con otros que quieran verlo contigo. Al final cada uno lleva su ritmo. Y andar a las prisas nunca es bueno. Sí, es verdad. Eso también es cierto, ¿eh? Lo que pasa es que, joder, dos directos a la semana me parece muy poquito. Tres, cuatro, que es lo que os tengo acostumbrados. Mínimo. Pues que ha salido Final Fantasy XVI al mercado, que estaba súper emocionado. Y de repente ha venido el verano y es como, Dios, no me da la vida. Entre un montón de trabajo que tengo. Un montón de cosas de entretenimiento y ocio también fuera del mundo digital. En fin, vacaciones. Yo qué sé. Mil cosas, mil cosas. El juego que estoy desarrollando también. Mil y una cosas. Pero bueno. Al final es lo que hay. Resignación. No puedo hacer otra cosa. Dragón Avis. Vamos para allá, ¿no? ¿Quién dijo miedo? Hola, señor dragón. ¿Le importa que le meta la espada por el recto? No. Parece que no le hace mucha gracia. De hecho, le quitamos poca vida, ¿eh? Es fuerte. Madre mía, de verdad. El tema de los ataques especiales de los Eikons. Es muy bestia, ¿eh? Es que es un Hakanetland muy Devil McRae. Que nada tiene que ver con lo que hemos visto en luchas de la franquicia de Final Fantasy. Pero hostia, es que se siente muy bien, tío. La dificultad ya es otro tema, pero... A mí personalmente me gusta más este combate que el de Final Fantasy XV, ¿eh? El de Final Fantasy XV era muchísimo más simple. Veías toda la pantalla llena de brillos y de movimientos muy... De acción, RPG y demás. Muy impactante, visualmente. Pero no era muy divertido. A pesar de que a mí Final Fantasy XV yo soy uno de los que nos defiende aún con su fallo. Porque tiene cosas que me gustan. Y muchas otras que están mal hechas. Pero bueno. Pero este combate, por ejemplo, yo creo que ya ha llegado el punto en el que ya lo va uno controlando lo suficiente como para poder comparar ambas experiencias. Y aunque son totalmente diferentes. Uno es género Hakan Slash y el otro es... Es una acción RPG. Me parece más divertido este. Ahora, a nivel de dificultad... Están ahí, ahí, yo diría. Pero este tiene una serie de cuestiones que me mola bastante. El árbol de habilidades... La velocidad de los combates... Es lucha frenética. No sé, creo que le sienta muy bien a la saga. Pero claro, siempre vendrá alguien que te dirá una pregunta que será... Es que ha perdido... Es que ha mantenido la esencia de Final Fantasy, este Final Fantasy XVI. Y es una pregunta complicada de responder. Porque... ¿Cuál es la esencia de Final Fantasy? Una saga que cada entrega es diferente a la anterior. En mecánicas, en narrativa... Yo qué sé, es que cada uno... Es que son tan diferentes. Comparáis el 12 con el 7 y el 7 con el 15 y el 15 con este. Y dices que cada uno es de un padre y una madre. Aunque todos lleven el mismo nombre de la franquicia en su título. Cada uno es totalmente diferente. O sea, a lo mejor... La esencia de Final Fantasy es la innovación. El cambio constante dentro de la franquicia. Para bien o para mal. Pero a lo mejor Final Fantasy lo que más representa es el cambio. Podríamos decir. Muy buenas, Drulich. Pero bueno, Rubén. Guapetón. Cuatro meses ya. Mamma mía. Muchísimas gracias. Joder. Hace ya ocho minutos de esto. Es que no me saltan las alarmas. No sé qué le pasa al segundo monitor. Está caput. Como este canal que hacemos ahora dos directos a la semana. Esto es horrible. Nos vamos... Nos estamos hundiendo. Esto es como el Titanic. Solo van a quedar los violinistas al final. Muchísimas gracias, Rubén, por esa pedazo de resuscripción. Oh, yeah. Eres un verdadero dragón. Estoy repartiendo material de calidad. Víctor, decía por ahí, Cris. Sedrulich. Se lo daba, Cris. El emoji de las palmas me parte. Es que ese es buenísimo. ¿Algún videojuego Lovecraftiano que me recomienden? Alone in the Dark. Y de hecho, te recomendaría The New Nightmare. La nueva pesadilla. Que lo hemos tenido aquí en el canal. Nos lo pasamos con el protagonista, con Edward Carvey. Aunque había otro camino totalmente diferente con Aline Cedrack. Que son dos personajes los que puedes utilizar a modo de Resident Evil 2. Pero así, Lovecraftiano, tienes ese, tienes Song of Horror. Y muchos más. Solo que ahora mismo solo se me han venido a la cabeza. Call of the Chulu también es interesante. Es cierto, hay algunos que van al baño y hacen nido. Casi se quedan a vivir. Otros, sin embargo, entran y salen. Sí, yo soy de los del nido. Hola, estoy aquí. Hago nido en el baño. Lo siento. Soy así. Doy asco. ¿Qué le voy a hacer? Call of the Sea está muy bien. Mira, ese yo no lo he... Ese no lo he jugado yo. Está guay. Entonces, Frankie, hostia, pues a ver si le he hecho un vistacillo. Soy una gran pirómana hasta sin quererlo. Hasta sin darte cuenta, Chris. El horror. Muy buenas, Zubi. ¿Cómo estamos? Solo vengo a spamear Michi si salgo corriendo. Huye de los spoilers. Si sigues por ahí, Zubi, un abrazo enorme, tía. Disfruta de Final Fantasy XVI cuando puedas por tu cuenta. Aprovecha ahí la Play 5 a tope. No es un juego lo de Gundam. Es un anime. Ah, un anime. Vale, vale, vale. Que quieres verlo. Vale, 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 Johnny. Ya, ya te entiendo. Es a Zubi y su arsenal de Michis. El apartado artístico es maravilloso, Stigia. Es que totalmente de acuerdo. Es que gráficamente no es ningún portento, ¿vale? No toca el techo tecnológico de la PlayStation 5, ni mucho menos. Pero artísticamente se ve realmente bonito. Y hay algunos escenarios que sobresalen por encima de otros. Que de repente llegas ahí y te quedas con el culo torcido de lo bien que se ve. ¿Cierto? ¿Estos dragones no van a la corriente vital? ¿No hay nadie de los programadores que hayan programado algún comando para eliminar enemigos muertos del camino? Joder, pues vamos a plagar toda la tierra de enemigos. ¿Cuánta gente nos hemos cargado ya? Gente, ¿cuántos soldados nos hemos cargado? ¿Estarán todos por ahí? Por la tierra de... Diseminados. Vamos dejando una ristra de cadáveres detrás de nosotros. Increíble. Pero coño, en Final Fantasy VII te hacían desaparecer el enemigo para que no te sintieras culpable. Lo devolvían a la corriente vital. Pero aquí no. Aquí estás. Carga un dragón o un chocobo. Sufre. Observa su cadáver. Hostia, qué curioso. No me había fijado hasta ahora de ese detalle. Ese estilo Lovecraftiano total. Coge bastantes cosas del universo. El Devil May Cry 5. Pues fíjate, Víctor, que le tengo yo para Play 4 o Play 5. No, me lo dieron para Play 4. Para PlayStation 4. Y no lo he jugado. Creo que ni siquiera lo he llegado a instalar. Pero ni lo he probado, ¿eh? Me lo regalaron y dije, vale, muy bien. Y mira que es una saca que a mí me gusta. Pero no le he dedicado ni siquiera el tiempo suficiente para iniciarlo y probar un poco. Aunque lo que he visto, que si he visto cosas, algún gameplay y demás, se ve de maravilla. Y la historia por lo que me ha contado todo el mundo, bastante bien, ¿eh? Mejor que el 4, que para mí me gustó como videojuego, pero como historia no tanto. Parece que aquí lo mejoran. Algún día a ver si os hago una crítica de Devil May Cry 4 porque en su momento, aunque lo disfruté, hay cositas remarcables. Que luego hablas con la gente y no todo el mundo con el que hablo de este tema se han dado cuenta de ciertas cosas. A lo mejor en internet habrá mucha gente que sí, pero... De la gente que ha hablado de Devil May Cry 4, no... Lo que yo he criticado del juego no lo he visto mucho por ahí. ¡Ey, tranquilo, ya me voy! Hay un pueblo allí delante, ahí está Northridge. Bueno, venga, vamos a reventarle al dragón este. Lo jugaré para la Playstation 5. La hará que ya, aprovechando que tienes ya la consola, Victor, es la mejor opción para jugar a la última entrega de la franquicia Devil May Cry. El demonio llorón. ¡Hostia, tú que nos matan! Necesitamos ir a una tienda y... Pociones, comprar muchas pociones es lo que nos hace falta. ¿Cómo podemos utilizar... ¡Hostia! Esas dos barras, pues mira, así. Así de fácil. Es presionar R3 y L3, los gatillos. ¡Hostia, qué flipada, eh! Esa personalización medio híbrida entre Ipid y Clive. Entre Icon y Humano me parece maravillosa. Salvajada, cómo mola este juego, tío. Lo desbloqueamos en el anterior directo cuando descubrimos... Bueno, ya lo sabíamos. Cuando Clive asumió parte de su pasado. Y desde entonces tenemos ahí esas dos barras, pero no las habíamos utilizado ni sabía cómo hacerlo, la verdad. Y si lo sabía, se me había olvidado de... Hace tanto que no jugábamos al juego. Que seguramente nos habían hecho un tutorial y ni me acordaba. No quiero palmarla, no nos quedan pociones. Llevamos camino de morir, eh. Bien, de nuevo otro derribo. Hay que darse prisa si queremos acabar este combate ya. Porque nos queda muy poca vida. Lo bueno de esto es que te curas. ¡Hostia, qué guapo! Así que cuando utilizas esa habilidad que potencia a Clive, cada ataque que realizas cura la barra de vitalidad del bueno de Clive. Esto es maravilloso, tío. Hay habilidades cojonudas. Oye, ¿por qué te vas? ¡Ha huido! Ah, que te den por culo. Voy muy mal de vida. Paso de ti. Pero mira, de ese objeto brillante del fondo no paso. A ver si hay que ir a por él. Está interesante, dice Johnny. Y me gustaría jugar a juegos de terror de Lovecraft, aunque no sea muy terror. Mira. Espera. Venga, va, te lo enseño. Y leo ahora todo lo que hay en el chat. ¿Vale? Te voy a hacer recomendaciones con calma. A ver. Veamos, 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 veamos. No, vámonos a la década de los 90. Primero. Ahí. Vamos. Vale. Este también. Este también. Y yo creo que vale. Con tres vale. Te podría enseñar más. Podría enseñaros más juegos con ambientación de HP Lovecraft. Pero bueno, con tres es suficiente, ¿vale? Primera recomendación. Año 2000-2001. Infogrames sacó a la venta este Alone in the Dark de New Nightmare. Una especie de reinicio de la saga que ya tenía tres entregas anteriores. Esta es la cuarta. Y decidieron llamarla una nueva pesadilla. Bueno, esto para mí es un juegazo de survival horror con elementos lovecraftianos. La ambientación me parece cojonuda. Tienes dos personajes, al igual que Resident Evil 2. Tenías a Leon y a Claire. Bueno, pues aquí tienes a otros dos personajes. En este caso tienes a Lynn Cedrack, que es una chica historiadora que acababa en Shadow Island. Y a Edward Carvey, que es un investigador de lo paranormal, que siempre ha estado presente en la franquicia. ¿Qué es lo que ocurre con esta saga? A Alone in the Dark es la que inició el survival horror, la que lo inventó. Y después de varias entregas, Resident Evil 1 copió esa fórmula y lo llevó más a la acción. Y con esta cuarta entrega, Alone in the Dark se copió de quien la había copiado. Es decir, copió mecánicas nuevas de Resident Evil que a su vez había copiado el primer Alone in the Dark. Pero este es una maravilla. Y de hecho van a hacer un remake del primero en breves. Otro que recomiendo. The Seeking of City. Este juego es un juego bastante interesante. Es un AA, ¿vale? No es un AAA. Pero hay una inversión de la realidad bastante interesante. Hay temas bastante... También una ambientación muy de Lovecraft. Tiene cosas muy, muy, muy chulas. No me lo he llegado a pasar, pero está bastante, bastante interesante lo que llegué a jugarlo. Y luego tienes otro que es Song of Horror. Que este es un indie. Pero tiene un rollo muy interesante de acceder a una mansión con una serie de misterios. Tiene seis o ocho personajes, no recuerdo cuántos. Y pueden ir muriendo en función de las decisiones que tomes. Es algo interesante. De hecho, había una presencia misteriosa, una entidad, vete tú a saber qué era. Tampoco haré spoiler con la que no puedes luchar. Y sin embargo, estás encerrado en esa mansión. Tienes que explorar lugares terroríficos, donde hay almas en pena, espíritus perdidos, en fin. Todo, todo muy de buen rollo, ¿sabes? De, 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 de sábado noche. Con tus colegas, ese rollo. Todo buen rollista. Es, 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 da, da miedo. Da miedo. Pero está muy bien hecho, ¿vale? Así que os lo recomiendo. Tres juegos interesantes que os recomiendo, gente. Hostia, pero si hemos llegado ya al imperio de San Breque, tío. Qué rápido avanzamos. The Seeking of City, efectivamente, Víctor. Muy bueno. Yo no me lo he terminado. No he conseguido pasármelo. Pero está muy guapo, tío. Está muy bien hecho. Esa estiración, Cris. ¡Ay! ¡Ay! Dios mío, qué viejo estoy. Qué poco me quejo. Para lo viejo que estoy. Tengo la espalda. Yo no sé, me cruje cada día más. ¿Te gustan los aplausos? Pues toma más. Antes eran aplausos tímidos. Ahora ya es todo el chat lleno de aplausos. Grande, Rubén. Solo por curiosidad, para los que ya se lo hayan pasado. ¿Estamos por la mitad del juego o por dónde andamos? Andamos como un 30-40% del juego aproximadamente, Víctor. Sin contar secundarias, que no pienso hacer ninguna. Más allá de la del chocobo que nos ha recomendado Estigia. Que esa la haremos. Pero las demás secundarias... No. Si las hago será algún día por mi cuenta y fuera de cámara. Por platinar el juego a lo mejor. ¡Ey! ¡Hay chocobos! Ya me cargué alguno en directos anteriores. ¡Uf! Dios mío, yo no quería. ¡Corre, Antílope! Es la ley de la selva. ¡Sálvate! ¡Uh! ¡Hijo de puta! Vale, es la ley de la selva. Pero tal cual. Bueno, bueno, bueno. Pero aquí las gacelas, ¿qué hacen, loco? Pero que te mata una gacela. Tapa una cabriola y te mata. Bueno, irán en familia y estaba defendiéndolo. Hostia, qué guapo, ¿no? ¡Mira, mira! Ahí viene. Hostia, voy a coger miedo a las gacelas estas. Vámonos, tío. Tenemos muy poca vida. Cerme activó el Fatality de juego. Vaya animalada, ¿eh? Pero mola un huevo. Pues nos vamos al burdel. ¡Vamos a ver putas! Digo, vamos a ver elfos. Busca a la dama. Un mundo injusto. Es un mercado... Iba a decir un mercado medieval. Bien trabajado. A ver, es que esto tiene ambientación medieval. Imbécil. Mira, sí, 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 sí. Mira el mercado medieval, tío. Qué bien hecho está, ¿eh? La ambientación. Joder, cómo mola, ¿eh? Es que artísticamente... No me cansaré de decirlo. Se ve muy bien el juego. Tienen aquí un pequeño mercado a la entrada del pueblo. Sí, Alone in the Dark de New Nightmare lo tienes para PC. Pero hay un problema con esa versión, Johnny. Que es que el sonido está comprimido de tal manera que la banda sonora no suena tan aterradora como suena en PlayStation 1 y PlayStation 2. Así que ahí ya tendrás que decidir cuál jugar. La versión de PC es la que mejor se ve. Pero la calidad del sonido pierde bastante. Y precisamente la banda sonora de ese juego es la que te acojona que flipas. Y la versión de PlayStation 1 es la única que mantiene el sonido totalmente fidedigno. Y en PlayStation 2 y PC es mejor jugarlo en PC porque el de Play 2 tiene peores gráficos. Y la banda sonora le pasa lo mismo. Está comprimido. Así que por experiencia completa yo te recomiendo la versión de PlayStation 1. Se ve peor que la de PC pero la banda sonora suenan los sustos y la banda sonora suena exactamente como tiene que sonar. Y en PC y en PlayStation 2 el sonido está comprimido. Se escucha a destiempo. No te da el susto cuando te lo tiene que dar. No sé cómo no se dieron cuenta de ese error pero visualmente se ven mejor. ¿Qué prefieres? Ver el juego mejor o verlo un poquito peor pero que el sonido esté donde tiene que estar. Porque el sonido es una parte muy importante en un juego de terror. Yo recomiendo la versión de PlayStation 1 pero allá cada cual. Ya va a cuestión de gustos. ¿Cómo le maten los antílopes? Esto lloro de risa. De hecho, solo hemos muerto una vez en este juego. Fue en el anterior directo, en las ruinas donde Clive aceptó su pasado. Hubiera sido muy divertido una segunda muerte con un puto antílope. Solo faltaría por ahí Mufasa diciéndonos todo lo que baña la luz cuando seas mayor será tuyo. Y el antílope me la suda. Yo veo un humano y me cargo lo que veo. Me da igual, hermano. Hay algo detrás del mostrador. Eh, un cofre escondido por aquí. Sangre negra. ¡Qué asco! Hostia, ¿y esas ruinas? No me había fijado. Hostia, ahí estuvimos. ¿Esas ruinas de ahí es donde estuvimos donde encerraron a Joshua y luchamos contra Benedicta? Porque si no es poco le falta. Esas ruinas me suenan muchísimo con esas torres tan altas. Creo que ya habíamos estado en esta zona pero no habíamos llegado hasta este pueblo. Solo que aquella vez fue de noche. No sé si es el mismo sitio pero creo que sí. Pero vamos a intentar llegar a hasta esa tienda y luego vamos al burdel. Mercader. ¡Hoja de gaya! Tienes una mierda. No nos vale para nada. Esto también. Ni mierda en las tripas tiene esta tía. Es horrible. No tiene nada que ofrecernos de interés. ¿Y esto? Rollo de música. Before the storm. Después de la tormenta. 50.000. Lo siento, soy pobre. No tengo dinero. Pergamino ajado que cuenta con numerosas perforaciones. No aparece el nombre de su autor. Permite reproducir una pista de música en la orquesta. En el orquestrion de la guarida. Hay una forma de reproducir música como quien compra un vinilo o un CD y lo mete en la microcadena. Eso ha sonado muy antiguo. Como el que se descarga una canción de Spotify. Esto también es antiguo como el que la escucha online mejor. Busca a la dama. ¿Dónde se habrá metido esa mujer? Está por aquí cerca, eh. ¿Y esa dama es la que nos va a llevar al burdel? Hoy el stream debería llamarse Putas. Putas Everywhere. Creo que es la primera vez que vas a un burdel en la saga Final Fantasy. Tengo que hacer memoria. A lo mejor ya se fue a algún prostíbulo anteriormente, pero no lo recuerdo. La chica del burdel quiere meterle mano a Clive por sus insinuaciones. Before igual a antes. ¿Antes? ¿Qué he dicho? ¿Después? Me he liado. Es before y after. Antes y después. Pues me he hecho el lío yo solo. De inglés no controlo una mierda, pero eso me lo sé. Lo prometo. Si lo he dicho al revés es que no me he enterado. Fallo mío. Esa es la dama. Pues sí, tiene pinta. Me gusta mucho que ya no la llaman la dama. En el título le ponen Meretriz. Que suena muy suave. Suena muy suave decir Meretriz. En realidad es una prostituta de toda la vida. Es una puta. Ay, me encantaría que me hubieran puesto ahí puta. En mayúsculas. P-U-T-A. Puta. Pero es verdad que Meretriz es una palabra que se está perdiendo. Así que también me parece guay. ¿Qué? 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 Mi error. No, mi. En reflexión no tienes el sabor de una brandida sobre ti. Las flores. Otto siempre sabía cómo me apagó. Más que Sidep lo que 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 ¿Pero qué quiere esta tía? Tú eres la dame. Déjame dejar tantos titulos impersonales a mi menos preferida, Cliontel. Cuidado que ha pasado de tener el título de Meretriz a llamarse Isabela, la Meretriz. Ahora le han cambiado el nombre. Tú puedes llamarme Isabela. Otto me aseguró que podría confiarte a ti. Puedo confiarte a ti, ¿no? Puedes confiar a ti, sí, pero... ¿Por qué te... ¿Te ayudas? Porque eso es lo que hacemos. Hace mucho tiempo, Sid me hizo una bendición cuando nadie más podría. Nunca me he olvidado de eso. Sin eso, no estaría donde estoy hoy. Y así, lo hago un punto de hacer lo mismo cuando sea posible. Lo que nos trae aquí. Vamos a la taberna de la abeja. Vamos a la taberna de la abeja. Vamos a la taberna de la abeja. A la taberna de la abeja. Entre tú y lo que sea que buscas en la capital hermana. Me veo que los guayos no son como para que un abeja no perdiera pasar. Ojalá de la abeja no perdiera ese abeja no perdiera ser. . Ojalá... . . Voy a esperar un favor de vuelta. ¿Quieres? ¿Qué? Con el hombre gay. Pero eso no era no era un... A ver, la taberna de la abeja es un prostíbulo. Lo de Rodeas no me acuerdo ni dónde salía o es un personaje que ni fun y fa. Pero la taberna de la abeja en Final Fantasy VII original era un prostíbulo que flipas. Y luego la mansión de Don Corneo era peor que un prostíbulo porque era un lugar totalmente delirante. Pero una maldita locura. Eso era peor que ir a un puticlub, la verdad. Balistea y las putas mejor. Lo veo, eh. Lo veo como título de este stream. Balistea y las putas. Las putas de Balistea. Honey Bean. Eso es. La taberna de la abeja. Efectivamente. Qué bueno. Alone in the Dark de 2008 está guay también. Sí. Sí. Ni te molestes en jugarlo, Johnny. Es una de las mayores aberraciones dentro de la saga. De hecho, por eso la franquicia se fue a la mierda. Porque ese título vendió muy mal y además tiene muy, muy poca esencia de la franquicia. Parece un juego totalmente diferente a lo que venían haciendo y encima es malo. Es que es malo con ganas ese juego. No, no. Ni te molestes. El de 2008. El del 2001. De New Nightmare. Y los tres anteriores. Ese es más la mansión de un tío asquerioso que secuestra y paga a chicas. Es que da muy mal rollo, eh. La mansión de Don Corneo. Un prostíbulo son más ellas las que ofrecen su servicio normalmente no a un cliente único. Tal cual. Totalmente de acuerdo, Frankie. Soy yo. Toda la escena de Isabel es un poco turbia. Además de turbia, no me la creo. No sé si os ha pasado a vosotros, eh. Es como... No me termino de creer... Vale, sí, es una meretriz y todo lo que tú quieras pero es como que está como demasiado... ¿Cómo decirlo? Forzado no es la palabra. Los diálogos son como muy extremos y me cuesta que esa sea la forma habitual de relacionarse esta tía por muy meretriz que sea. Porque ahora ahora mismo con Clive lo que se tienen entre manos ¿qué es? Y realmente... No sé, este texto me parece un poco raro pero bueno. Vamos a continuar a ver hasta dónde nos llevan. Los diálogos los diálogos dependen de ti ahora, ¿no? ¿no es? 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 Los diálogos son algunos de mis mejores clientes tenemos un arreglamento como tú y yo ahora, si te preocupes de seguirme podemos hablar más en el Vail No quedan más opciones ¿no? Hay que ir al burdel Hostia, esta... Este pueblo es diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora Un lugar amurallado con unas murallas altísimas casas de piedra porches de madera zonas de fuego para iluminación Joder, qué bestialidad lo que han hecho aquí Me flipa este sitio Lástima que pertenezca al imperio de Sanbreque Si no, me quedaría aquí a vivir me compraría una bonita casa y a vivir la vida Le tiene esclavizado ahí con... con el poder del fuego para tener la herrería siempre a punto La esclavitud es un tema interesante para este Final Fantasy XVI no sé si simplemente está presente o si lo explotarán más adelante si profundizarán más en algún tipo de mensaje o de moraleja con ese tema pero es curioso cómo funciona la sociedad del imperio Cerme y el Alone in the Dark Illumination es aberrante es porquería sí es una puta porquería de hecho por la culpa de Alone in the Dark Illuminations nos quedamos más de 10 años sin ningún título en condiciones o nuevo de la franquicia hasta este año o el año que viene que va a salir el remake del primer Alone in the Dark al mercado de mano de THQ Nordic veremos a ver qué tal funciona a mí la demo me dejó un poco frío espero equivocarme qué majos los guardias hashtag sarcasmostream son bastante asquerosos y están hechos para ser odiados es el típico personaje que está ahí para ser malo y poco más pero ahí te queda muy claro cómo tratan a los marcados programa de hoy toque de diana oración matutina ejercicios de esquiva entrenamiento con estafermo almuerzo pugilato combate armado engrase de espadas y limpieza de armadura no está mal pero prefiero otras cosas prefiero estar durmiendo mientras hacen todo eso la verdad hay una torre a modo de faro ahí en uno de los acantilados cerca del mar algo les pasa a las olas ahora sí el movimiento es bueno pero mientras te ibas moviendo hacían como titil como un movimiento intermitente algo raro hacían de lejos vale volvamos de nuevo al pueblo vamos a encontrar el burdel parece un poco la muralla de ávila o el casco viejo de toledo es que cualquier cosa medieval a mí me recuerda a toledo tía cualquier zona amurallada y demás en cuanto haya una calle estrecha y alguna pendiente ya toledo está muy bien conservada la ciudad de toledo y al final cualquier cosa medieval que veo siempre me acuerdo de la muralla pero si si se da ese aire o la de ávila que también tiene una muralla que flipas y esto otra zona con magia y aquí tienen a un esclavo secando la ropa con la magia del viento bueno mejor estar esclavizado así que estar cavando una zanja con una pala yo que sé dentro de la esclavitud hemos visto formas peores aunque sigue siendo esclavio joder tío que vistas este juego la modalidad foto se puede utilizar de tantas maneras de tantos ángulos diferentes están los soldados con cristales hay que hay que volver hacia atrás hay una de las calles que nos hemos pasado que nos lleva directamente hasta el burdel me flipa el diseño artístico de las ciudades esta en concreto que bien hecha esta parece que hemos llegado al burdel ahí está Isabela y si alguien requiere su compañía diga que ella está sentiendo mal madame te pareces hermos así como tú mi querida ¿me voy a una de las chicas tomar un bath? eso no será necesario el manto de la noche el prostíbulo que hay en esta zona y que regenta a Isabela nos echemos un vistazo me está gustando esta parte del juego creo que va a ser interesante esto de ver los bajos fondos gracias por ver a través de las puertas mi señora estoy en tu padre bueno eso fue todo el punto ¿verdad? y te dije es Isabela que te encendiera tan corto me wonder pero no la influencia te mencionaste un favor ¿qué es que me haría hacer? insignia ¿qué es ? no puedo decir no puedo decir ¿qué es lo bueno? me confío que lo harás tu mejor ¿qué es? toma esto insignia obtenida Isabel te ha entregado Misión aceptada, la dama Ya, ya está terminada Probablemente debería empezar aquí Busca a Tatien Joder, tío, de verdad Perdonadme que me pierda por algunos escenarios Porque es que esto es digno de ver Un pequeño estanque Aquí en la entrada del prostíbulo, parece Joder, tío, que bien hecho está Fachadas de madera, piedra Todas diferentes entre sí Pero mantienen una cierta armonía Pero no han hecho copia y pega Cada una es diferente Con lo cual no han hecho copia y pega De muchos elementos, las ventanas sí Las columnas sí, pero todo lo demás Se lo han currado, tío ¿Podemos entrar al puticlub? ¿Se puede? Necesito la tarjeta de la abeja Bueno, hombre de compañía Venga, a ver qué nos cuenta Porque si es así, iré atando las bragas A ver, a ver, a ver Prefiero más disfrutar la historia Pero sin asustarme en Alonin de Dark A ver, has pedido un juego de terror, Johnny Ahora no quieres asustarte ¿En qué quedamos? Eso es muy contradictorio Jugar a Alonin de Dark sin asustarte Va a ser difícil Pero bueno A lo mejor con el de PC Como la música no suena Como debería A lo mejor te vale para no asustarte Pero ¿Quién coño pide un juego de terror? Y luego dice que no me quiero asustar ¿Qué sentido tiene? Es como el que va a un puticlub Y pide un abrazo ¿Qué sentido tiene eso? Yo no lo entiendo Bueno, pues no nos dejan entrar Qué pena Bueno, a lo mejor podemos entrar en un futuro ¿Quién sabe? Clive, la mirada arriba Hazme el favor Se le va Se le va la mirada solo Eh, soy la única que se está pasando por la cabeza Que igual Isabela Eh, tiene Que hacer pasar a Clive por un escort Para que cruce Northgate Estaba pensando por un momento En Final Fantasy VII A Eris Travistiendo a Claude Y digo No creo A ver, no lo he dicho Pero estaba pensando Le digo No creo, no Que repitan eso Pero bueno Hubiera sido curioso, eh Un escort ya es otro tema No, no sería El tema del transvestismo de Claude Por ejemplo Porque si es así Iré atando las bragas Que es Mira, hoy que estáis tranquilitos Con los chistes Si a un gallo Se le pone la piel de gallina ¿Es un travesti? ¿Cómo va eso? Es una teoría Un deseo 50% de cada Frankie No mentiré A ver Hubiera estado curioso, eh Pero no Lo de Vestirse de chica Como Claude Sino darle un rollo Pues eso De prostituto Eso Eso si hubiera sido Una cosa Inesperada ¿Verdad? ¿Verdad? No era nada fancy, pero puedes decir que significaba el mundo a ella. Ves, Tatian era una orfana y se miraba a la dame como madre, como todos somos. Así que estaba obsesionada. Y no le daba mucho más. Pero quizás alguien más lo hizo. Tatian compartió un cuarto. Su cembrera puede haber visto algo. Está ahí, sitting by the pond. Gracias. Vamos a ver qué su cembrera puede decirnos entonces. Vale, vamos a ir hablando con todos ellos. A ver si descubrimos algo. Al rincón yacerme. Es malísimo. Sí, sí, la verdad que la idea era esa. Lo tenía en mente desde hace varios días, incluso semanas. Para cuando hiciéramos directo contraatacaros con algún chiste de mierda. Pero como ya estáis tranquilitos, digo, bueno, venga, me da lo mismo. Ya, lo suelto. Antes de que se me olvide. Así que eres el nuevo escorzón que las chicas han estado hablando. Y ya has sido sentado en un errand, ¿eh? Pobre chico. Te vas a llenar antes de que el trabajo real comienza después de esta noche. Yo me he dicho que compartiste una cama con Tatian. ¿Has dicho algo antes de ti? Antes de que se me quede. Solo que necesitas reunirnos con alguien. Ella mencionó una nombre, pero sé exactamente lo que ella significaba. ¿Te lo sabes? La de la garrison. Lleguida de la chica. Lleguida de todo lo que le ganó en Tatian. Y cogió un combate con alguien que intentó comprarse el tiempo. Y seguía la vuelta como un papá. Tatian was flacidado al principio. Pero no tomó mucho tiempo para que se preocupara. Ella pensaba de decir algo. Pero la dame era tan orgullosa de ella por lo que estaba bringing en. Y no quería dejarlo. ¿Este hombre de la garrison? ¿Lo viste? Claro que lo hice. Él intentó descargar en nuestra sala de veces. El sol de la garrison tiene un peor sobre uno de los ojos. Claims que lo ha hecho en la batalla. Te has sido muy útil. No dejes que no le deje de esto. Findle a él. Y vas a encontrarla. Un hombre de la garrison. Parece que un viaje a las barracks está en orden. Así que buscamos a un tío que tiene una cicatriz en el ojo. Y que al parecer, presumiblemente, se lo hizo en un combate. Vamos a tener que preguntar a los soldados. A ver, desde el emulador de PS1 no sé si se controla bien el personaje. Sí, perfectamente. Igual que la versión de PC. Pero si no, bájate la de PC y lo pruebas por ti mismo. El control de ese tipo de juegos es control tanque, que se llama. Y el tipo de control tanque es igual que los Resident Evil antiguos. ¿Vale? Al igual que Dino Crisis, en fin. Precisamente los mejores juegos de survival horror de la historia tienen control tanque. No es muy cómodo, pero una vez te acostumbras es bastante sencillo. No es tan difícil. Es acostumbrarte a que la parte de adelante es la que avanza y la de los laterales te permite ir cambiando el rumbo. Es un control tosco, pero es acostumbrarse. He visto algo brillante fuera. Vamos a por ello. Y deberíamos de comprar pociones, que estamos fatal de vida. Ahí tenemos a un soldado con el cual podemos hablar. Estoy buscando un hombre con un escar en el ojo. ¿Claro para un hombre? ¿Esto parece como una brófla, Brandi? ¡Fuck off! ¡Era la lengua! Él usa la dame de la brocha. Una palabra de él en los vealos de los dos, que se va a dar a las buenas. Hay solo un hombre en el garrison con un ojo. Su nombre es Yannick. No he visto a él, pero no. En cuenta de él siendo in Roar. Yannick dejó un poco de días atrás. Yannick dijo que tenía tratamientos con un mercantil ahí. Una dame, gracias a ti. More es la última vilaña en la carretera a Oriflame. Debo dejar a Isabel saber dónde voy a ir. Pues ya tenemos un nombre. Y eso es bastante. Nos hemos enterado bastante rápido de todo esto. Pero por la insignia de Isabel. Tenemos información de la buena. Yannick. 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 Pues tenemos que irnos a hablar con Bertrand en Moor. y eso nos pilla en la otra dirección. De hecho, habrá que pasar cerca del burdel, entiendo. Burdear la zona. Sí. Ir más allá. Joder, el nivel de detalle y de mimo con el que han hecho las ciudades me flipa Y además hay vida en los escenarios Gente haciendo su vida tranquilamente Ropa tendida Yo qué sé, hay muchos detalles de que realmente hay vida en este pueblo Una de las pegas que tengo es que casi todas las puertas están cerradas, tío No puedes entrar, lo típico de entrar a las casas a abrir cofres de la gente y a robarles Que es lo típico en un RPG, pero claro, es que esto es un hack and slash Pero joder, lo típico de entrar en la casa de alguien y que te hable como si nada Tío, es allanamiento de morada Bueno, a la gente le daba igual, te dejan las puertas abiertas No sé, la gente en Final Fantasy hace unos años eran más Más, cómo decirlo Más confiados Que lo que pasa ahora con esta entrega número 16 Han cambiado bastante las cosas, eh Pues nos vamos para allá La lástima no haber podido comprar pociones Se hubiera venido muy bien Porque ahora tenemos que irnos al otro punto del mapa Y seguramente hay enemigos por el camino Vamos a hablar con el guarda A ver el mapa Taller de Trimel Labrantio de Richard Pradera Real Ataralla de Misidia Hola ¿Alguien recuerda a Misidia? Final Fantasy 4 Hostia, tío Era una de las ciudades iniciales Misidia Mira, otro guiñito a la saga Final Fantasy 4 Misidia era un pueblo que molaba un huevo Y aquí, bueno Le han llamado a la atalaya Con el mismo nombre En honor a Final Fantasy 4 Otro detallito más Otro guiño Y nos mandan hasta allí Y el otro es Puerta del Penitente Interesante Y nuestro objetivo Bueno, ahí lo tenemos Hay un mercader Y la dama nos está esperando al otro lado Vale, pues vamos a tener que atravesar toda esta zona Lo malo es que no tenemos vida No tenemos pociones En fin A la aventura Si nos acercamos al Chocobo hay problemas No quiero matar a más Chocobos Por favor Ya me llevé trauma con el anterior Gracias, pero no Gracias ¿Qué habrá allí al fondo? Me dan ganas de ir para allá A ese torreón Me dan ganas de ir para allá Muy buenas, Torba ¿Cómo estamos, tío? Muy buenas noches ¿Qué tal estamos, tío? Pues nada Poquito a poco avanzándola Vamos a poder hacer Como mucho Dos directos a la semana El verano Me tiene totalmente absorbido Un montón de cosas que hacer Un montón de compromisos Un montón de historias Así que bueno Con un ritmo bastante fatídico Con este Final Fantasy 16 Que empezamos muy bien Y poco a poco El verano Me ha ido absorbiendo Y no hay manera Pero bueno La historia me está gustando Hay elementos curiosos La taberna de la abeja Ya ha hecho acto de presencia Aunque no hemos podido entrar A ver el prostíbulo Muy bien Es que de verdad Eh, aquí hay gente Pero... Sí ¡Hostias! Que no tengo vida ¡Loco! Bueno 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 La que hemos liado Vamos a morir A ver A ver Si pudiéramos activar La habilidad especial De Clive En la que hay una combinación Entre Clive y Oh, ahí la yo Entre Clive y Yphrie Pues oye Ahí la cosa cambiaría bastante Podríamos curarnos Lo bueno Que esa barra Se va llenando Con cada ataque Que hace Clive Con lo cual Cada cierto tiempo Podremos utilizarla Para curarnos Aunque no haya mociones Ahí está Bien troceadito Como a mí me gusta Espérate Ahí lo tenemos Eso es lo que yo quería Bajarle Eh, la puerta se ha abierto ¡Ah, mierda! Que vienen más Bueno, mira Se acabó el cachondeo Combinación de poder De fuego Es una salvajada Como me mola Esa especie De transformación Entre Clive Y un pseudo Yphrie Bueno, bueno, bueno Es que esta habilidad Que la hemos descubierto Hoy La vamos a utilizar Muchísimo Tanto Por una parte Como diferencia Los ataques de Clive Como por otro Que te permite Ir curando también Con la barra De vida Mientras ataca Si es que ese ataque Puedes ir en bucle Haciendo eso Todo el rato Ahí lo tenemos Genial Bueno, vale Podemos con ellos Había que curarse Y bueno Tendríamos que seguir Curándonos Pero bueno Ya Con esto Nos acercamos A un 25% De la barra de vida Me vale Ya no se abren Las puertas ¿Verdad? Ah, y estaría muy bien Poder entrar Y ver que hay dentro Esto es muy habitual Si una pega Le puedo poner A la exploración Es que casi Todas las puertas Están cerradas Pero niño Que esto parece Un Resident Evil Que están todas Las puertas cerradas No se puede entrar Ni en el Puticlub Y yo diciendo Este directo Se va a llamar Putas Putas Everywhere Y no Solo hay una Bueno, dos o tres Pero no puedes entrar Que lástima Joder No nos puedes poner Los dientes largos Con temas turbios Y luego Y luego no Hombre, eso está feo Está muy feo Vale, pues nada Hemos venido aquí A matar soldados imperiales En una torre Tampoco hay mucho más Lo de los chocobos Tío Es que no quiero matar más Son muy bonitos Son adorables Misidia Decía por ahí Neji Justo donde están Los hermanos gemelos Palón y Porón Cerme Efectivamente Los niños pequeños Que de hecho En los Odyssey Desarrollado por Yonobu Sakabuchi En su estudio Llamado Miss Walker Había Eh Kok Y No me acuerdo del otro Bueno Dos niños Una niña y un niño Que eran Pues Palón y Porón Básicamente Pero con otros nombres Y otro desarrollo Pero lo mismo Dos niños Siempre me ha gustado mucho eso Tío La verdad que Misidia Es uno de esos lugares En Final Fantasy 4 Que Estaban muy bien hechos Y además recuerdo Su canción Que era muy buena ¿Qué ha pasado con la música De repente Ha cambiado Nuestro objetivo Es el cristal madre Que es esa montaña Que está detrás Del pedazo de castillo De Walt Disney Que se ha montado El emperador Ha silvestrado este Se ha montado Una buena choza El colega Delante del cristal Ha elegido Un buen sitio Para hacerse El palacio Si nos damos Un poco de prisa Y pasamos De los enemigos Es que no quiero matar Machocobos Tío Ya me sentí muy mal El otro día Aquí vamos directamente A hablar con Bertrand En el pueblo de Moor Que son cuatro casas Por lo que veo No hay más Pues nos viene genial El lobo Porque te permite De un mordisco Bajar a los enemigos voladores Y ya con Clive Rematarlos en la tierra Es muy pero que muy útil Un buitre si Un chocobo no Pero un buitre Me da igual matármelo Me da lo mismo Vale Y ahora Tío La música se ha puesto Ha cambiado muchísimo La música Os recuerdo Que estamos en la boca Del lobo Y si nos llegamos A meter en el castillo Vamos a flipar Como bajamuz Por su casa Decía Zid Bueno Cuidado Cuidado Que nos estamos metiendo En terreno pantanoso Aquí lo tenemos Otro esclavo Con magia de viento Sacudiendo la ropa Para secarla Sí, sí Muchísima magia Poderes mágicos Poderes cósmicos Y limitados Pero la tecnología Todavía no habéis inventado La lavadora ¿Verdad? Ni la secadora Una putada De verdad Lo siento Lo siento por vosotros Este parece un viajero Lleva ahí una Un makuto A la espalda Y una tela Para dormir Una manta Ey, un mercader A ver si nos vende pociones Por favor Que no tenemos No No Tampoco Basura Basura Más basura Eh, pociones Bien Vale Aquí sí podemos Comprarlas Genial Vamos a comprar Todo lo que podamos Aunque lo llevamos Al máximo Tenemos dinero De sobra Ahora ya sí Con pociones Ya Esto es otro tema Este es el tipejo Al que estábamos buscando Este hombre llamado Bertrand ¿Tú eres Bertrand? La dame me envió Parece Parece De verdad La única vez que Hemos de ella Es que cuando Queremos algo Bueno, vamos ¿Qué es? Una de sus cortesanas Ha desaparecido Y tengo que encontrar A un soldado Que puede tener Información De nuestra Debería De haber Venido Con un trader Muchos traders Stopped Pedal Their wares En el camino De la capital But only one Has been seen Quarreling With a soldier Is he still here? A trader Oh, yeah Stubborn sod Stood his ground Till a soldier Got tired Of shouting From what I hear If you seek him out Keep your head down Fact is Folks around here Would sooner Hang a branded Than help him And that's even With the dame's Broach for protection Understood Prefieren Colgarlo Están claras Las preferencias De la gente Del imperio Como molan Los pueblos Las ciudades Que pena Tío Que no te dejen Entrar En Ninguna De ellas Están todas Cerradas A cal y canto En balistea No son tan confiados Como en el resto De la franquicia Que están las puertas Abiertas De par en par Podías entrar Robarle en la cara Al propietario Del inmueble Y aun así Te daba algún consejito Sobre algún combate O información Sobre el mapa Y la habías robado En la cara Pero le daba igual Era gente confiada Feliz Le sobraban Los objetos De los cofres Y esas cosas Aquí en balistea Aquí es gente Desconfiada No puedes entrar En ninguna maldita casa Tío Los diseños de interior En este juego Brillan Por su ausencia Es una pega En la exploración Tío Esto de no poder Entrar en las casas Hombre Es que no me deja Ni llamar A la puerta A ver si Algunas abren Y otras No, no, no Es que están todas Cerradas Coño Hombre Puerta cerrada Vamos a la siguiente Puerta cerrada Vamos a la siguiente Puerta cerrada Y así Pues coño ¿Para qué me pones puertas? Si no puedo usarlas Una pena A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cerme Seguramente jugaré más A ese tipo de control Para acostumbrarme Al final es eso Al principio Te costará un poquito Pero en cuanto Haces Yo que sé Media hora Una hora Te terminas acostumbrando No es cómodo Es verdad Que no es un control Agradable Pero bueno Al final es eso El control de tanque En los survival horror La flecha hacia adelante Siempre Y los laterales Para ir Regulando La dirección Del personaje Es tosco Es un poco Desagradable Pero en cuanto Te acostumbras Habiendo jugado una vez Ya se te queda Ya de manera Permanente Y pasa Acostumbrarme Jugaré a la luna Indie Dar Para asustarme Ahí Hostia Yo creo que te vas a asustar Con el de New Nightmare Yo me he pegado Bueno susto Con ese juego Ese sitio Debería llamarse Honey Bean Ve usando el límite Para ganar vida Efectivamente Eso estaba usando Tío Es que viene de puta madre Viene muy 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 bien Esa habilidad De Ifrit Después de haber aceptado Quien es realmente Y demás Se nos ponen Esas dos barritas Nuevas Que son maravillosas Vamos a hablar Con este tío A ver que nos cuenta ¿Qué es esto? ¿Un brandage? ¿Dónde es tu maestro? ¿Puedo llamar a un constable? He venido a ti Desde Northridge A la behest De la dame Quizás Has oído de ella ¿Por qué? ¡Por supuesto que lo he hecho! Soy la buena señora ¿Qué es lo que requiere de mí? ¿Qué es lo que se ha visto? y fue muy fuerte sobre mi aprecio. Pero estoy firmado, y por todo su plástico, él aún compró un nuevo combi, aunque es un poco más caro. ¿Y sabes dónde fue después de eso? Mis clientes no normalmente están en el hábito de decirme cuándo están abiertos, pero como se pasa, este uno lo hizo. Yonder ruines, strange como se puede decir. Gracias. No a todo. Yo haría nada para el día. Nada. Estás seguro y le diré, ¿verdad? Que yo era muy útil. Quiero decir, la más útil. Las putas mueven el mundo. Tienen más poder incluso que el emperador Asilvestrao, ese del imperio de Sanbrekio. Esa impresión me da. Tío, se lleva bien con todo el mundo. Tiene negocios con todo el mundo. Tiene relación con todo el mundo. Es uno de los negocios más antiguos, el tema de la prostitución. Por algo será. Vale, pues continuemos. Vamos a ir a las ruinas a ver si damos con ese tipejo, el tipo de la cicatriz en el ojo. Por ahí, desde la pradera real, entiendo que llegaremos a la ciudad, a la capital del imperio de Sanbrekio. Pero antes de ir ahí y meternos en la boca del lobo, debemos ir a las ruinas para completar la misión que nos ha encomendado la dama. En aquella dirección, sí, justo por allí. Thor va baneado. Vaya saludo. Que vaya con cuidado, dice, se va a liar. Ya lo veréis. Miedo me da, ¿eh? Bueno, me voy a dormir hasta mañana. Johnny, que descanse. Seguramente el segundo directo de esta semana será el viernes. Y será también de Final Fantasy 16. En breve habrá que subir un vídeo de YouTube en el que os explicaré cuál va a ser la dinámica de lo que queda de verano, ¿vale? Que va a ser lo de siempre, un verano light y suavecito por aquí. Siempre pasa lo mismo en verano. Que vaya muy bien, Johnny, a descansar. Buenas noches. Huele a muerte. Los lobos, hay una jauría por aquí que flipa. ¿Dónde vamos a acabar con ellos? Es que las vistas, el puente, el agua... Es que artísticamente me flipa. No sé, estoy muy contento con lo que han hecho con Final Fantasy 16 en términos generales. Aunque este directo me parece que es un directo más de transición. Al inicio ha empezado muy interesante con la nueva misión que van a desarrollar Phil, Jill y Clive. Pero bueno, ahora se ha quedado, bueno, no en un alto en el camino, sino como en un impasse. Creo que una cosa importante y alguna contenencia importante que imagino que ocurrirá cuando nos metamos en la casa de paja. Eso va a ser muy heavy. El tema del cristal también son elementos que siempre han acompañado a la franquicia y mola verlos de vuelta, la verdad. No sé si vamos a tener una dungeon, algún tipo de mazmorreo o algo así más adelante. Pero tiene toda la pinta. ¡Hostias! Pues no, no es una dungeon. Vamos a examinarlo. Una espada ha matado al lobo. Esto... El peine. ¿Y este de dónde coño sale? Sí he venido solo a esta zona. Me encuentro a la prostituta y al soldado muertos. Me cargo a los lobos y de repente te viene este. Te viene por la espalda y dices, bueno... Era buena gente, tío. Era buen tío, sí. Pero ¿de dónde coño has salido? ¿Nos has seguido durante todo el rato y no has dicho una palabra hasta ahora? ¿O simplemente el poder del guión ha hecho que aparezcas a nuestra espalda? ¡Nos han seguido! Pero ¿de dónde sale? ¿De debajo de la Tierra ha brotado así como las setas? Hostia, ha sido muy hardcore, ¿eh? Justificadme que nos ha estado siguiendo o que estaba con nosotros o que nos iba a acompañar en esta misión. No, que de repente tienes un pau y dices, hola, ¿qué hace? Ha sido muy random. ¿No? ¿Has seguido? No, ¿por qué me haría eso? Si te crees que tengo razón para. Pero no. Me he encontrado a Yannick. Y, por el punto de vista, me he. ¿Y ambos descubrimos a quien nos buscamos? No, él era un malo, sod. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yannick tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to more for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? It might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with the dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatian is delivered to the Vale. Is that wise? No, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw a room more just now. Could you tell her what happened? Well, it might sound better coming from you. Pues para ya que volvemos. A explicarle toda la movida. I need to tell Elizabeth. Perhaps the comb will give her something to remember Tatian by. Eso quería ver. Se queda ahí observando los cadáveres. Este tío es muy raro. Nos sigue, aparece desde la nada. Y después se queda mirando los cadáveres. Como el que se queda mirando el atardecer. Se le está poniendo la misma cara que una vaca mirando pasar el tren. Esto es, este tío es muy raro. Vámonos, hay gente muy perturbadora por aquí. En esta parte del juego. Buenas Cris, bonita. Decía Frey Vilsia. Esa Vilsia dejándose los vitazos. Pero bueno, que no me saltan las alarmas hoy. No, no, no me está funcionando. El segundo monitor. Muchísimas gracias, Vilsia. Esos vitazos. Ya, ya. De verdad, es que es tremendo. Es que es tremendo. Te tengo ahí, en el otro lado, por tus sitios, en estéreo. Vale, aquella torre ya la hemos visto. Así que de vuelta a la pradera real. Aquí simplemente hay chocobos, antílopes y poco más. ¡Oh, oh! Y perros. También hay perros. Bueno, estos son facilitos. Como casi todos los enemigos así... Menores dentro del juego. Vamos a acabar con ellos y vamos a informar a Isabel en la entrada del protíbulo de lo que ocurrió con una de sus chicas. Es que es curioso porque desde aquí todas las casas parecen iguales. Y en realidad es alturas similares, chimeneas parecidas, ventanas iguales y tejados iguales. Pero dentro de la ciudad no han hecho copia y pega. Cada casa es diferente. Y eso me gusta muchísimo porque realmente le han metido trabajo al diseño de ciudades. Podrían haberse limitado a hacer copia y pega, disimularlo un poco y ya está. Pero no. Hay una buena currada detrás. ¡Qué músico, tío! Es brutal. La banda sonora me parece una maravilla. Tiene canciones. Yo diría que las canciones que hemos escuchado hasta el momento de Final Fantasy XVI hay dos opciones. O son épicas. O son perturbadoras. O son muy bonitas y muy sensitivas. Y es curioso. Es como que tienen tres tipos de canciones en la banda sonora. Y la epicidad está bastante presente. Sobre todo en el combate contra Benedicta, por ejemplo. Contra Garuda o Ifrit. Está a unas cuotas de calidad increíbles. De vuelta a Northridge. ¿Habla con Isabela en Moore? ¿He vuelto al pueblo para nada? ¡No me lo creo! Estaba ella en el pueblo. Bueno, pues nada. Vamos para allá. Como me habían seguido, yo qué sé. Pensaba que me seguían desde el otro pueblo. No que hubieran llegado hasta Moore. Es el pueblecito ese que tiene cuatro casas y un mercado. ¿Cómo va la historia? ¿A cuántas personas has matado? Pues personas... Soldados me habré cargado unos 20. O 30. Ya no me acuerdo. Dragones me he cargado. Mini dragones dos o tres. Unos cuantos lobos. Un par de manadas de lobos. Algún buitre asqueroso. Y algún otro bicho más que se me olvida. O me habré cargado 40, 50. No está mal. En dos horas y media que llevamos no está nada mal. El índice de muerte va subiendo. Está yendo al revés. Tía, no me he dado cuenta, Chris. Estoy ya cansado. Me lo noto. Así no puede ser. Y lo leo encima tarde, que es lo peor de todo. Aquí está Isabel. Se ha pegado una buena caminata la tía. Pero no tanto como nosotros, que hemos ido y vuelto. Y ido y vuelto otra vez. Sí, pero un poquito muerta. Era demasiado sueño para un adulto, yo creo. Yo creo que es una idea, Tatiana. No es de ninguna manera común que un cliente fallece por un cortesan. Especialmente un cliente que es joven y lejos de casa. Pero no es de esas historias que tienen tiempos felices. No es de esas historias que tienen tiempos. Lo he encontrado con Tatiana. Yo creo que fue tuyo. Obsequio de Isabel para Tatien En el cuerpo de madera aparece una hiedra tallada y tiene varias púas rotas Vamos a entregárselo Misión cumplida La dama nos ha colado en Northridge y nosotros la hemos ayudado con una de sus chicas desaparecidas Intercambio equivalente Ok, el tema es que nuestra misión principal es reencontrarnos con Cid y con Jill y meternos en la boca del lobo Eso va a ser muy heavy En la casa de Bahamut, el rey de los dragones Before you do, I have one last gift A token of my thanks The Vale counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army According to one of the looser-tongued gentlemen It would appear that the legions are planning to march south Otto mentioned the same thing Ah But did he mention that it was all of the legions This is no mere skirmish Were I to guess I'd say the Emperor planned to abandon the capital But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive I will And thank you again Ve a la capilla abandonada Ahí deberíamos reencontrarnos Tanto con Jill Como con Como con Cid Pero está al otro lado O ascendiendo las montañas Creo que por aquí hay una Una especie de Camino que nos lleva por allí Sí, efectivamente No está muy lejos de aquí ¿Veis? La Pradera Real es uno de esos sitios que tiene Ese tipo de canciones perturbadoras El sonido distorsionado Incitándote, indicándote que algo no anda bien Son como tres tipos de canciones prototipo Pues a esta altura ya te voy recomendando que hagas todas las secundarias Ni de coña, no pienso hacer ni una Hice ya unas cuantas Me parecieron una basura Y no voy a hacer más A lo mejor el día que me lo platine yo por mi cuenta Visitándolo por segunda vez A lo mejor me da por hacerlas Pero en directo me parece insufrible estar con las secundarias Torba Uno repartiendo platos en un restaurante El otro cogiendo tierra en un viñedo Mira, yo ya tuveo bastante A ver Bueno Cer, me voy a dormir ya Que descanses y buenas noches Y es que es la una, tío Vámonos a la cama todos Venga, vamos a guardar la partida Vamos a guardar que se nos ha ido la hora Que vale que hacemos como mucho dos directos a la semana Va a ser un invierno Un invierno iba a decir Que como esto parece juego de tronos Pues winter is coming No, no, no En verano vamos a tener un verano muy tranquilito por aquí Muy sosegado Con dos directitos a la semana como mucho En algunos casos a lo mejor solo podemos hacer uno Pero bueno Iremos poquito a poco Jugando Final Fantasy XVI Hasta llegar al desenlace ¿Cuánto tardaremos en pasárnoslo? Ni idea Pero secundaria no vamos a ver ni una Descansa Neji A descansar, tío Muy buenas noches El viernes El viernes estaremos por aquí otro ratito más Y no hay ningún imprevisto Siguiendo Final Fantasy XVI Desde donde lo dejamos Este directo ha servido como un poquito impas Un capítulo de transición Ha estado bien Pero tampoco ha sido deslumbrante Como lo fue el anterior O el de la lucha con Benedicta O el primero Con toda la presentación de personajes Y un desarrollo bastante bueno Aquí, bueno Simplemente hemos tenido un nuevo objetivo Que es meternos en la boca del lobo En la casa de Bahamut y el emperador asilvestrado Pero sí, entiendo que será el próximo directo Y que ahí arriba en la capilla Nos reencontraremos con nuestros amigos Con Jill y con Cid Con lo cual A partir de ahí empieza la misión real Por la que se van a infiltrar En el imperio de Sanbreque Y eso Me llama mucho la atención Quizá este que ha sido un directo más de transición Es precisamente porque el anterior Con la aceptación de que Sifrit Clive Fue muy bueno Muy épico Y con un nivel muy sensitivo De emociones Y de empatía por el personaje Este ha sido de transición Y quizá el siguiente Sea el que nos está reservando algo épico Buenas noches gente Nanit Hijos del imperio Hijos del imperio Por cierto Cerme Para la entrevista Cobras 0.euros ¿Perdona? Pues entonces Entonces no puedo ir Lo siento Yo cobro por entrevista Frankie No voy a poder ir Tío Perdóname Que te dije que sí Pero pensaba que sabías Que son 10 euros la hora La tarifa intermedia Para colegas Y demás Bueno lo siento gente Los que no lo sepáis El sábado 15 Iba a colaborar En el canal de Frankie Haciendo una entrevista En la que vamos a estar Íbamos A estar hablando Sobre videojuegos Y demás Pero lamentablemente No va a poder ser Así que No os he dicho nada Borrad lo que os he dicho De vuestra mente 0 euros Claro Lo llevas claro Muchas gracias Cerme Nos vemos Un abrazo Neji Que descanséis gente El siguiente directo Vas a volver a ver Cosillas interesantes Me imaginaba No te va a dejar indiferente Que buen rollo Torba De puta madre Se reían por ahí Frankie y Chris Si si reíros Pero no pienso ir allí Tomas por culo Bueno gente Ha estado bien Un capítulo de transición Entretenido Y poco más No es para tirar cohetes Pero bueno Sigo teniendo interés Por averiguar más Del videojuego Vamos a ir apagando la consola Y nos vemos Como os he dicho el viernes Espero poder hacerlo Vale Espero poder mantener mi palabra Así que gente Vamos a intentar hacer raid Aunque somos muy poquitos Pero bueno No se si habrá alguien por ahí Algún loco Un lunes streameando Mira que a mi los lunes No me gusta hacer directo Pero es que Si no esta semana No había manera A ver A ver A ver A ver A ver A ver Quien puede haber por ahí Pues venga va Hacemos una raid Y nos vemos el viernes Gente Disfrutar del inicio De la semana Y el viernes Nos vemos por aquí Muy buenas noches gente Hasta luego Dejo lejos la ciudad Contigo cerca del mar Si viene el huracán No dejes de alejarlo Una luz se encenderá Por donde quieras mirar Cuando llegue el final Dibújame un verano Lleves de verano Música Música Gracias por ver el video.